Cuando me den los boletos, son hospitales, tío. ¿Qué es eso? Digimon es el Pokémon de los niños de papás divorciados, güey. Sí, sí, sí. 1.90, güey. Vergón. Sí, hermano. O sea, la neta sí estaba entrenando. Perdón, tío. Y de forma muy amable de que discúlpame que te interrumpa cuando estás comiendo, Adrián. Yo sé que te molesta demasiado. Yo sabía que ibas a estar aquí. Porque esta madre dice, ¿cómo me encontraste? ¿Quién es mi Goku, güey? Es más bueno que Rocky, güey. O sea, es el ser humano más noble en la historia del cine, güey. Bandido acaba de llamarle brujas a todas las mujeres. A las mujeres guapas, güey. O sea, si te pones estricto, todos salimos de un chango, hermano. Descalabrados. ¡No! Bienvenidos a Conversaciones. Un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast de toda la colonia Las Torres. ¿Cómo va todo, compadre? Bien, bien, carnal. Díganos sobre todo cómo es la colonia que se llama Las Torres en donde viven. Ah, sí, cierto. Acá, no, León. Digo, es bonita. Es una de las más bonitas, de hecho. Como decir de la del Valle, ¿no? Que es muy diferente. Sí, es muy diferente. Digo, en CDMX y en Monterrey la del Valle son bonitas. Son bonitas, pero es diferente. Es diferente. Es diferente. Empezamos con la promoción de Escarada, si te parece, porque se está moviendo muy bien el curso Ser un Mejor Hombre en bamcomunicacion.com. Ahí está todo lo mejor que hacemos. Están nuestros libros, están especial de comedia, están lo mejor de lo mejor. Y, por cierto, estamos estrenando newsletter. Ahí se pueden suscribir también para que no se les pase nada, vean promociones y más. Pero, sobre todo, me gusta resaltar que en ese newsletter colaboramos todavía con más gente que le pone un ingrediente extra también a esos correos que les estarán llegando. Sin duda alguna, güey. La verdad es de las cosas que, pues, es el círculo de más confianza y el primer aviso que va a haber sobre cursos, sobre eventos en vivo, sobre todo lo mejor de lo que estamos haciendo. Pero ya saben, lo mejor de lo mejor, bamcomunicacion.com. Sí. Muy bien. Bueno, doy la bienvenida porque hoy nos acompañan tres hombres más o menos blancos. El tercero es más blanco que nosotros. Es de derecho. Que, según ellos, tienen el mejor podcast con invitados de México. ¿Qué, Daniel? ¿Cómo andas, güey? No habías hablado, güey. Sí, güey. ¿No estás pegándole a la mamá? Sí, no mames, güey. Sí, no mames, güey. Me gusta ser misterioso, güey. Sí, güey. Como que estaba esperando que te presentaran. El lobo solitario, güey. Yo quería que dijeras todos mis logros, güey. Sí. No, es la trampa. Ya no los voy a decir, güey. No, güey. Yo lo que me quedé pensando ahorita que dijiste que somos el mejor podcast de la Colonia de las Torres es que vamos a tener que pedirle de tarea a la gente que tenga una Colonia de las Torres en su ciudad que, aparte, chequen si tienen podcast en su Colonia de las Torres. No vaya a ser que hay uno más chido que el de nosotros, güey. O sea, de hecho. No, güey. Qué chido estar aquí y ya estrenando, pues, ya nuevo equipo, nuevas tomas. O sea, me gustó mucho esto que están haciendo de las tomas ahora over shoulder, que está muy chido que cuando estén enfocando a Adrián, yo puedo saludar. Es un pendejo. Sí, sí, está chido, la neta. Agradecemos a nuestro socio, el buen Alan Martínez, que también junto con Gabo, son unos cracks a la hora de acomodar y también lo... Sí, seguimos haciendo ajustes, güey. Todavía el set la vamos a mover un poco más, pero ahí vamos en eso. Está evolucionando muy chido, güey, la neta. Sí, va bien. Y uno de los cambios muy positivos, güey, pues, es que te vamos a tener aquí más seguido, compadre. Sí, güey, ya al fin me van a sacar de la banca. Más o menos. Más o menos. Ya es eso para jugar, coach. La gente te exige, carnal. Sí, güey. Te demanda. Me demandan. Espero que no me demanden tan feo, pero... Ha estado padre estar aquí ya más seguido y esperamos estarnos viendo... Pues, he perdido una vez al mes, yo creo, más o menos. Sí, más o menos. Como la menstruación. Exactamente, güey, cagando el palo. Sí, sí, sí. Pues, acaba de pasar el festival para el norte, el ceremonia, güey. Ah, el ceremonia, ¿dónde es, carnal? Pues, en Ciudad de México. Ah, sí, también está grande el ceremonia. Entiendo que sí. Creo que fue el mismo fin de semana, ¿no? Según yo entiendo que sí también. Ok. ¿Y allá quién estuvo, por ejemplo, por poner así un...? No, no tengo... ¿Quién? Travis Scott. Travis Scott, ok. Y Rosalía, ¿verdad? Ah, no, sí, sí, estaba pesado, güey. Sí, el ceremonia es para todos los chavillos de 20 a 25 años que se visten como integrantes de caba, güey. Que traen así. Sí, 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 ahí, güey. Hombre, güey. Un top transparente, güey. Pantalón con patrón de Animal Paint. Sí, sí, como que retrofuturista, ¿no? Sí, exacto, güey. Como nos imaginamos en el 2000 que iba a ser el futuro. Exacto, güey. Parecen de Savage Garden vocalista. Sí, güey. Mojaca. Sí, rubia, pero amarillo que no existe en la naturaleza. Sí, no, vestidos de personaje del King of Fighters, güey. No. Sí, 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 te amaste con eso. Pero sí, sí fueron. Para el norte se amamó tres días. La primera ocasión en que se hace tres días. Sí fuiste, ¿verdad? Pues obviamente. Uno. Sí, sí. Tú fuiste el viernes. Yo fui el sábado gracias a los señores Flores, toda la familia Flores, que ahí estaba presente. También habla también de cómo se toman su trabajo, la pasión con la que lo hacen. No es por nada. Pero pues por los tratos nos pusieron ahí en Hospitality y estaba junto a VIP. O sea, era como si fueras de la nobleza en ese pequeño mundo que también me daba un chorro de ganas de salir a general y todo, pero pero si es un chingas amadral de gente abruma. O sea, esto te da miedo, güey. No, no. La ventaja de estar en la sección que estás es que pues tienes tu o sea, hay baños más cerquita. No te pierdes. Sí. Estás a gusto. Son baños, baños. Ajá, exacto, güey. Pero creo que sí te pierdes un poquito de la experiencia, ¿no? Como dices, o sea, es... Pero ese festival, si algo comprobé también y no sé, ahorita me dirán ustedes lo que opinan. ¿Tú fuiste algún día? No, yo no. Yo no sé. Yo tengo mucho sentido en un festival, güey. Una vez me dio la pálida en un festival y me asusté y ya nunca volví. Fue muy tú ese festival. Sí, güey. Sabiendo de Mars Volta, güey. Imagínate qué tan viejo es el festival al que fui, que se llamaba Coca Zero Fest, güey. ¿Que en las faldas de la Huasteca o qué verga? No, era confundidora, güey. Ok. Y me dio la pálida y dije, ya relacioné para siempre que ir a un festival me va a dar la pálida. Si voy a un festival es peligroso. Es verdad. Asociado ya así de que no vas a festivales, carnal. No, güey. No, güey. No, no mames. Pues menos este, porque no que esté fea la experiencia, al contrario. Lo que sí es que es un festival ya nacional. O sea, no. De hecho, los regios que te vas a encontrar normalmente son fresillas porque lo ponen tan alto el precio que ya termina siendo algo más de, ves, me topeje. Ante de Sonora, de la capital, ni se diga. Viene mucha gente de Ciudad de México a ese festival. Y ni se diga de Saltillo. O sea, ya yo creo que un 70% no es local, cabrón. Y una locura, una locura de personas. Yo estaba viendo ahí cuando terminó, güey, sin Yandel y sin Bandera. Y volteaba así la gente sin fin y dije, han de ser unas 20 o 30 mil personas. Y luego leía el otro día, no, güey, eran 100 mil personas. Sí, distribuidas en el parque fundidora, que también es un logro logísticamente darle batería, güey, a ese pedo. Y yo sí soy de los que piensa de que, ay, es que hay banda de que no lo hagan. Están destruyendo el parque. Pues qué vergas, para eso es, güey. Sí, güey, para pisarlo en el puto parque, güey. Si no le vas a dar vida con música, pues con qué, güey. Con qué es? Esa es la mejor forma. Y además cubren, porque me llamó mucho la atención eso. Se veía claramente donde habían llevado zacate para que pisaras. Sí, sí lo noté, de hecho. Y es de lo, creo que de lo últimamente resaltable que tiene este estado. De las pocas cosas que puedes encontrar a veces, como decir, esto se hace bien acá, güey. Sí, que le están invirtiendo a los eventos culturales y cosas así. Sí, en el Hospitality también. Yo nunca había ido. De hecho, tuve que preguntar, porque me dijeron, cuando me dieron los boletos, me dijeron, son Hospitality. Y yo, ¿qué es eso? Te vamos a dar un besito en la frente, güey. Te vas a ir al hospital, güey. Es por si te sientes mal. Hay servicios médicos. Hay una cama reclinable, güey. Le picas un botón. Traigo un malestar acá desde hace rato. Y se van a sentar tres familias alrededor tuyo, voy a rezarte el rosario, güey. No, ya. Pero te dijeron que era más exclusivo, nada más. Sí, pues que te regalaban pisto y comida y todo. Sí, todo. Pero me tocó encontrarme a varios invitados que han estado en el podcast y me dio mucho gusto. Sí. Ahí andaba Adolfo Franco. Ahí andaba también... Lo vi también. Miguel Hernández, güey, que aquí estuvo. Humberto Garza lo vi también. Humberto ahí estaba. Platiqué un rato con el tipazo. Chumel Torres también me tocó saludarlo ahí. Sí, muy buena onda. Chumel, no lo vi. Sí, muy buena onda todos. Y pues bueno, eso se sintió así como raro, ¿no? Al menos de mi parte. Sí. Y la neta es que es muy interesante cómo se comporta la dinámica del Hospitality. Porque ahí sí... A mí no me llegó mi boleto, por cierto. Tú estabas fuera. No sé. Sabes que tú lo tenías. Sí, no, güey. Se quedó en DHL en algún lado. Se perdió. Tú estabas en Ramos Arispe, güey. En el mejor festival del mundo, güey. En un lugar que se llama el Otaku Fest. Ah, ¿qué vas a decir? Casa de mi mamá, güey. Festival de las quesadillas de casa de mi mamá, güey. No, sube chistoso que chequeé que había un evento así de... De ñoños. Y dije, ay, güey, voy a ver si me compro alguna playera de Akira o algo así en ese lugar. No, hombre. Fui cinco minutos y me... Llegué. Escuché a unos güeyes tocar una canción de Digimon en vivo, güey. Y dije, este pego va a estar horrible. En Ramos Arispe. Sí, y en Ramos Arispe, güey. Suena triste. ¿Pero Digimon la uno? Claro, güey. Si tú lo deseas, ¿quieres volar? Exacto, güey. Puedes contar conmigo. Te doy todo mi apoyo, güey. Claro, güey. Sí, güey. No suena tan mal. Yo soy team Pokémon toda la vida. Digimon no me subí a ese barco. Prefería la de... Güey. Blade. Blade Run. ¿Cómo se llama los que eran? No, no. Bay Blade. Bay Blade. Es que, güey, Digimon es el Pokémon de los niños de papás divorciados, güey. Sí. No. A mí por eso me gustaba más Digimon, güey. Pero lo que iba a decir es que la dinámica de un hospitality está... Se puede... Si te pones así como en modo, voy a ver esto desde afuera y voy a empezar a analizar estos comportamientos a la verga, güey. Estás viendo la granja de hormigas desde afuera, güey. Fuera de pedos, caldo de cultivo, güey. Yo sí me salí, güey. Y sí fui a ver Plastilina Motion Acústico. Afuera. Y estuvo con madre, güey. ¿En general o en VIP? O sea, ¿en general? Es que todavía salías del hospitality y era muy grande la parte que tenía el VIP. Sí. En esta ocasión sí me... Pero estaba lejísimo, lejísisísimo. Entonces sí, ya te saliste. En el escenario acústico, literal, caminamos como media hora, güey. Nosotros nos tocó ir a camerinos también. ¿Cómo está organizado el... Ya, ya. Es una logística cabrón. Tienen un know-how de... O un dominio muy cabrón. Muy, muy cabrón. Ya es... Pues desde el 2010 se hace ese pedo. Entonces ya tienen... O sea, pues dominado el toro por los cuernos. Y la neta, la experiencia, al menos, al ver a tanta gente, para mí sí es de que... Madres, ¿cómo lo logran, güey? Sí debe ser... ¿Cómo sacan a todos estos cabrones de aquí con vida, güey? Sí, increíble, increíble. Sí debe ser el festival musical más grande de México, ¿no? En definitivo, yo creo. No sé si el Vive Latino o el Corona Capital, carnal. Es que son otras proporciones. Sí, allá también, güey. Es una madre. Pero es una locura, güey, lo que ha significado aquí para Nuevo León, al menos. Sí. En cuestión de las personas que vienen, pues, de los más pesados del mundo, güey. Güey, toda la compra-venta de celulares de segunda mano se define en el Pal Norte, güey. Sí, güey. Ahí es donde el mercado se regula. Exactamente, güey. Sí, claro, güey. Va a haber en Tepito, va a haber al menos unos 2.000 celulares nuevos. Llegan los modelos nuevos ya esta semana, güey. Algo que se me hizo bien raro, güey, era que al salir, güey, nos dieron así como bolsas, pero como las de Rappi, güey. Así. Ok. Llenas de tecate... No sé cómo se llama la tecate que no tiene alcohol, güey. Sí, la 0.0, güey. 0.0. Es una de las fases de lanzamiento, güey. Y de Heineken también, que no sé cómo se llama, la que no tiene alcohol. Pero así es que no te dejaban irte sin esa así de que chinga, güey. Sí, es una... O sea, me imagino tienen la instrucción. De hecho, en varios anteriores te daban productos para la cruda. Sí. En alguna ocasión, me acuerdo, que te daban unas papas que estaban probando. O sea, les funciona mucho como Focus Group. La masa, imagínate la muestra. Sí, claro, güey. Y si todos empiezan a escribirte al día siguiente, oye, ¿qué estas papas dónde están? O sea, se mame, pues ya ganaste también. Claro. Sí, sí, ya lo mencionamos ahorita simplemente. Simplemente. Exacto. Es información. O sea, que cobren este... Ya tenemos 110 mil. Yo me acuerdo, me llamó la atención que en el podcast pasado dije, sí, ya tenemos 103 mil. Y cuando salió el podcast, teníamos 110 mil, güey. Sí, va bien. O sea, estamos... Va bien, va bien. Va a ser un momento fuerte. Sí, estamos a nada de poder decir a los otros que nos pelan la verga, güey. Pero... A todos los de las colonias de las torres de México. De las otras las torres. Sí, güey. Falta, falta. No, hombre, güey. Oye, ¿fuiste también a ir en la Ciudad de México? Hace unos días, güey. Es correcto. No sé si viste. Aparece no pasó nada, pero hace unos 20 o 30 minutos de cuando estamos grabando, esto tembló. Ah, sí, cierto. No, mami, no supe. Huelta sísmica. Pero creo que no pasó nada. Este... Ay, ojalá no, carnal. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá no. Y sí fui. Estuve allá. Estuve arreglando unos temas de la AAA. No, pues vi la carta. Sí, ya solicitamos a la comisión. Ay, madre. Que también la comisión abrazo a todos los que la componen, que está contenta por el lugar que le estamos dando. Claro, güey. Y la verdad es, yo estoy muy confiado de poder pasar ese examen. Creo que reúno las aptitudes físicas, atléticas para poder luchar al menos. 1.90, güey. Vergón. Sí, hermano. O sea, la neta, sí. Sí estaba entrenando. Sí, sí es importante. Lo de vergón sí es importante. Sí, ojalá disfruten el último capítulo. No es cierto. Pero sí, fui allá a eso. También estuve jugando póker. Entrevistamos a Silverio. Qué personalidad. Qué chingón, güey. Ahí quería llegar de mi viaje a México, güey. Lo demás no importa. Bueno, también importa. Saludos a la banda del Palace Poker Room, a César y a Óscar, sobre todo, que organizan una mesa streameada donde me fue bien, cabrón. Qué chido, güey. Levanté 47 mil pesos, cabrón. O sea, en el último mes he ganado buena lana en póker, güey. ¿Cómo ojalá, compadre? O sea, pregunta absolutamente ignorante. Nunca he jugado póker en mi vida. Uy, dime, carnal. Y en un punto tú dices, bueno, ya estoy bien y te sales. O sea, ¿no te tienes que quedar a que de repente alguien se lleve todo? No. Ni aunque sea torneo ni nada. Sobre todo fueron cerca de tres horas y media de mesa streameada. O sea, de entrada ya son tres horas y media en donde es poco para una mesa de cash. De pronto, sí, la etiqueta es todavía que te quedes un rato más. Y probablemente ahí se habrán ido como hasta las dos, tres de la mañana. Yo me fui como, pues comenzamos a las ocho, ocho y media la mesa. Ok. Porque se estaba estipulada a las siete y yo me terminé yendo como a eso de las doce y media, güey. También por un tema que se me suscitó, que no sé, hoy tal vez no sea el momento de platicar de ese mensajito que como condicionó mi noche. Pero le tuve que ofrecer una disculpa a la mesa de señores y les platiqué justo lo que me llegó. Fui muy, ya sabes, yo soy muy transparente y fue, la verdad, me la estoy pasando increíble. No es un tema de querer irme, pero me acaba de pasar esto. Y nada, me tuve que, me tuve que retirar y pasé un par de días, unos tres días como con ese tema, con ese tema. Ya te platicaré fuera de esto y no, no lo digo para que la gente se quede como intrigada. No, no, no es morbo. Es una situación personal. Delicada, güey. Delicada, bendito Dios, todo bien. Pero, pero sí me tuvo con temas de ansiedad y sobre todo en México, hermano, que también. Sí, lejos de casa. Más caos. Sí, claro. México se ha convertido en también con el trabajo de radar y el canal 6 como se ha expandido allá en mi principal audiencia. Sí, totalmente. Yo hoy, si me meto a las métricas de YouTube, encuentro que Ciudad de México es donde más audiencia tengo. Per cápita no sabría si. Sí, pero números brutos. Exacto. Exactamente. Números brutos México o el Valle de México es donde más me consume gente. Entonces, ya cuando voy desde el aeropuerto, me empieza a pasar lo mismo que me pasa en Monterrey, cuando antes era un escape ir a México para mí, güey. Era donde podías llevarte la tranqui, salir a la calle, caminar. Sí, y como la gente es tan educada, el promedio de gente es muy educada. En verdad tienen formas muy amables de pedirte una fotografía, pero no dejan de ser de que te abordan mucho. Por ejemplo, estoy comiendo en un Tox y de forma muy amable de que discúlpame que te interrumpa cuando estás comiendo, Adrián. Yo sé que te molesta demasiado. Y yo así como que. Pues qué tanto si se pierdes realmente con la boca y en el garbanzos. Como soy de que dale, compadre, vamos a tomárnosla, pero te desarman. Y de hecho, ya para cerrar mi viaje a México, me pasó algo porque yo justo después de estar jugando en la mesa de póker, llevo al hotel, salgo al elevador en el piso en el que estoy. Y desde que salgo al elevador, escucho un grupo de personas con voz jovial y peda. O sea, escucho alboroto y dije desde que escuché la voz, dije si paso enfrente de ese pedo, va a ser. Va a ser unos 10 minutos más, güey. Sí, que no te suelte. Sí, güey, porque se escuchaba desmadrito y del que traigo ganas de cagarla. Bendito Dios, mi cuarto está luego, luego saliendo del elevador, pero me alcanzan a ver, güey. Entonces me meto al cuarto así como que hay a mesa fe, güey. Y de pronto pasan 10 segundos. Estás en el cuarto, 2 de la mañana. Te tocaron la puerta. 2 de la mañana, güey. 2 de la mañana, güey. No mames. ¿Y luego? Y yo de que no te pases de lanza, güey. No te pases de lanza. Y Luis, con quien compartí cuarto, es de que hace como que marca recepción. Pero luego vuelven a tocar, güey. Y yo, no mames, no mames, o sea. Y ya, se van. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, veo mi Twitter y uno de los tweets es... Ya vi que no eres alguien que le ofrece toque a todas las personas. Te estás quedando en el hotel, estás en el piso, estás en el cuarto tal. No, güey, no, no, no. Y te tocamos la puerta y no saliste. Y yo, a la verga, güey. O sea. Qué peligroso, güey. Pero aparte, ¿qué creen de que la gente va a decir? Sí, es cierto, güey. Empieza a cobrarme. O sea, empieza a cobrarme un poquito. Yo lo entiendo. Ni siquiera me asusta. Pero empieza ya... Aquella parte empieza a cobrarme lo que para muchos es éxito. O sea, y para mí, pues lamentablemente eso no es éxito. Me encantaría controlar ese tipo de situaciones, pero no puedo, güey. Y aparte, también es el tipo de cosas que esta gente te va a decir de que... Yo acabo de comprobar que no eres raza, güey. Acabo de encontrar la cara detrás de la cortina de Adrián Marcise. Que no, pendejo, güey. Y no es algo representativo de... Exactamente. Pero qué miedo que te escriban eso. De nadie, pero sí es algo muy intenso. Sí, es muy intenso, güey. Precisamente el... Pues el otro día te escribí para decirte exactamente lo contrario. Que para mí, en este Festival para el Norte, pues fue algo muy lindo, güey. Que se acercara la gente. Sí, tú platicas de cómo te fue, güey. O sea... No, eso simplemente es eso. Porque se acercaron más personas de las que esperaba y... Llevaba sombrero, pregunta genuina, güey. Sí, sí llevaba sombrero. Es que también es vital, güey. Porque... Llama mucho la atención y si te... Sí, sí, sí. Si de pronto dices, es bandido, sí quiere una foto, o sea... Sí, también, pues es... Yo sé que no hay que justificar con nadie. Cuando yo quiera, me pongo sombrero y cuando no, no. Pero como que mi línea es cuando digo, si me invitaron por ser bandido, voy como bandido. Si me invitaron por algo externo, voy sin sombrero. Y en esta ocasión, por ser boleto a Hospitality, sé que venía de ser bandido. Sí, sí, pues eres productor de Hermanos de Leche. Si no, no hubiera tenido ese boleto. Si no, no te hubieran dejado pasar, güey. Y entonces pues fui así. Y sí, fue algo, la neta, muy chido. Me hizo sentir muy bien, güey, que la gente se acercara. Pero sí entendí también, porque lo he visto contigo, lo he visto con Mole. Que puede llegar a un punto donde eso se vuelva hasta... Se sale de las manos de repente, claro. No deja de ser algo reconfortante, ojo. O sea, cumple las necesidades más básicas de cualquier humano y no generalizo. De hecho, un amigo me decía, nos salimos a ver a Leon Largui porque a mi esposa le encanta. Y yo quería ver como de lejitos cómo lo vivía. Me fascina que le fascine algo tanto. Entonces, como verla tan feliz, dije, aquí sí me voy a salir. Y de pronto ya estamos ahí, Mole y yo, y ya nos podemos quedar quietos. No pasa ningún pedo tampoco. Es como que no mames, no somos George Clooney y Brad Pitt. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero de pronto sí, como me quedo pensando un chingo en a su madre. O sea, cómo extraño esas épocas en donde puedo ser así. O sea, puedo andar así cagándola, güey. Claro, güey. O sea, está muy condicionada ya mi forma de actuar, güey. O sea, me he dado cuenta. O sea, me he vuelto un poco paranoico. Y no hay ningún pedo. Es un costo que se tiene que... Sí, es un costo y se paga y se chingoca. En otras cosas también es de que digo, ah, qué chido dedicarse a esto. Sí. Pero para bien y para mal, no estoy hablando de que la gente reconozca mi rostro. Es inevitable. Mi cara ha estado tanto en internet, tanto para bien y para mal, que ya no es un tema de que, ah, me estará reconociendo. No, es evidente que sabe de que, ah, es este pendejo. O sea, yo ya llegué a ese punto en donde no necesitas de que, ah, quién es. De que, ah, estoy en un cajón donde, ah, es este pendejo. Sí, güey. Entonces siento un chingo ya esa vibra de, ah, y como quieras. Sí, volviendo a eso. Siempre te va a gustar, carnal. Pero cuando empiezas a detectar casos de, ¿quién es ese? Me la voy a tomar nada más porque se la están tomando otros tres, güey. Eso sí me pasó y eso es lo único que sí. No sé quién eres, pero una señora que a volumen donde sabía que la estaba escuchando, de que, ¿pero él quién es? Pero yo de que, güey, sí, pero es muy normal en estos tiempos. Ah, no pasa nada, pero sabes que te estoy escuchando. O sea, me lo está diciendo en mi oreja, güey. Sí, sí, sí. Es el tipo de cosas. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, tampoco. Sí, nada. No pasa nada. Nada más pedí que seguridad se la llevara, pero no pasa nada. Nada más volteó a tiempo de seguridad y le hizo así. Sí, el pulgar para abajo, güey. Sí, pero la gente sabe lo que representa tener una foto con alguien a quien también le están pidiendo más. O sea, detectan que va a haber una recompensa en su muro o en su Instagram. Sí. Juntas más likes, carnal. Juntas likes, exactamente. Si yo veo a medio metro y me tomo una foto con él, es una foto que es morbosa. Si veo de pronto a Alex Intec, me tomo una foto con él, me da likes. No tengo que ser fan. O sea, con que tú detectes que la otra persona te va a dar likes, es el juego de todos en redes sociales. Es jalar atención. Cada quien juega como quiere, pero si te encuentras a alguien que te va a dar likes, lo usas, güey. Y te quiero preguntar si tienes algún momento muy incómodo que tengas, que te venga a la mente donde dices, hey, güey, aquí sí se mamaron. Porque me acuerdo alguna vez escucharon una entrevista de Kevin Hart, que dijo que él fue al baño, estaba defecando y le tocan la puerta de que vio que entró, de que, güey, es que quiero una foto contigo. Estoy en el baño, de que espérame nomás a que salga del... No, yo ya no estoy... O también lo han dicho públicamente, Franco Scamia en alguna ocasión, que tenían silla de ruedas a su esposo. Sí, sí, sí. O Chumel Torres también en el funeral de su abuelita. O sea, son momentos así que dices, hey, güey. Sí, que ya es gente que no tiene esa línea de sensibilidad de... Exacto, que se rompe. De sentido común, o sea... Sí, sí, sí. No, y lo ven como una responsabilidad de tu parte, de que tienes que hacerlo. Tú te debes a la gente, la verdad, sí. No a mí, pero me acaba de pasar ver una publicación y me causó mucho coraje, porque será lo que sea, se dedique a lo que se dedique, la forma en la que quiera capitalizar la atención que tiene. Pero vi una foto en donde una fan está tomándose una selfie con Kareli Ruiz en el baño, así tapándose, porque está meando, güey, o no sé, pero en un antro, digo, también eso te pasa cuando... Mientras la morra estaba haciendo el baño. Es como un meme que anda ahí y fue de que, güey, es evidentemente... Es muy evidente que Kareli no quería en ese momento, ¿verdad, güey? Pero pues es Kareli Ruiz, güey. Entonces la morra cae con la lengua azul, dando, se está tomando ahí un pinche, no sé, güey. Y Kareli así como asustadilla de, güey, tapándose esto y meando. Entonces ya también llega un punto donde tienes que ser muy consciente de lo que representas y no exponerte, güey. Ahí está, esa es la foto, güey. Está muy... O sea, no creo... Eso no está chido, güey. No, no, güey. Y no me quiero... La morra, la lengua azul... Gracias, güey. Es que hay que editarle la risa a Daniel para que nos escuche descorazonado. No, 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 no. Y oye, la banda no se va a tocar el coro. O sea, uno tiene que ser muy consciente de cómo funciona el internet, güey. Entre más muestres, que es algo que te molesta, pues más lo van a hacer, güey. El trolleo jamás se va a acabar. Sí, nunca va a dejar de suceder. Nosotros ni siquiera lo inventamos ni lo vamos a terminar, cabrón. Sí, exacto. Es algo natural, güey. Y cambia mucho entre generaciones, güey, ¿no? Si te ha tocado ver el tipo de troll de Summers y es muy diferente, güey. Al de Gen X, al de nosotros, Millenium. Sí, cada quien tiene sus formas muy distintas. Pero respondiendo a tu pregunta de si me ha pasado algo, creo que son micro situaciones. De también lo que cuesta ser observador. Sí. Si bien tengo muchos defectos, creo que algunas de mis virtudes son eso. O sea, no sé, soy muy chismoso. Soy muy observador, analítico, crítico. O sea, estoy todo el tiempo viendo y a veces detecto conductas en lugares de personas que quieren que me dé cuenta que me están enviando un mensaje sin decirme algo, güey. Yo creo que, voy a decir 50, pero probablemente mucho más veces me ha tocado ver personas que llegan contigo y no se acercan de la mejor forma, güey. No. Por decirlo menos. O sea, eso me toca cada que estoy contigo y yo admiro mucho, güey, que al menos yo sé que igual para adentro, y ahorita nos lo cuentas así, pero siempre te he visto un comportamiento súper impecable y hasta de repente que, güey, porque a Adrián le está ayudando a subir la pinche maleta en el avión, güey. O sea, de repente me da la atención eso. Eres alguien muy amable, güey. Iban a decir, porque a mí no me ayudó, güey. Ya sé, güey, güey. Yo me ando pelando a Adrián. Tengo que serlo y sobre todo me obligo a poner buena cara. Si lo hago con alguien que es un extraño, güey, creo que me obligo a ser así con mis seres queridos, güey. Yo soy así con mi familia. O sea, no es algo con lo que batalle. Creo que presentarle tu mejor versión a las personas, por más que estés pasando un día de mierda, cuando eres realmente empático con situaciones de otras personas que no mames, no tienen ni piernas para cansarse o ni brazos para estrechar la mano a alguien. Aunque suene muy así, así estoy curtido y creo también que entrarle a este pedo, siempre se lo he dicho a la banda. Ahora en estos tiempos en donde la fama está muy al alcance de las personas, pues es eso. Si sirve. Es el diferenciador. Pero hacer conciencia, Daniel, de que si te haces famoso, viene con este combo de hate, de atención, de sobre atención, de si te va bien. Ese es uno de los componentes del éxito en esta industria. En todas las industrias se paga un precio. En el fútbol americano quedas pendejito. En la lucha libre quedas con lesiones y pendejito. En los maestros tienen una plaza y pues tienen sus ventajas de que les cae un fondo de ahorro. O sea, todo así es. Nunca viene un combo mamalón, güey. No, es algo. Este trayecto y ya. Siempre dejas una parte de ti en cada una de esas cosas. O sea, no. El sacrificar algo. O sea, si a mí me gustó mucho la frase que nos dijo Rodrigo Treviño la vez pasada que vino Rots, que decía no envidies al panadero si nunca te ha quemado su horno. Es una maravilla. Me gustó un chingo y la traigo muy en mente con eso. Y aquí, y te lo digo yo porque sé que va a haber comentarios y tú también lo sabes, güey. De gente, ah, se está quejando. O sea, y de que aquí es mi terapia, acuérdate. Sí, pero no se ha convertido. Simplemente es decir eso de que como es una parte de los componentes y ya. O sea, si quieres jugar este juego nomás toma en cuenta que si existe esa parte negativa y que no es mamada. O sea, y deja tú, lamentablemente no es vista como negativa en un inicio en esta carrera. Justamente. Así es, así es. Yo sé que tú tienes una madurez y una inteligencia para entender que exponencialmente si creces eso que empieza por ser agradable termina volteándose la tortilla. O sea, llega un punto donde sí te das cuenta realmente que no es un tema personal ni para bien ni para mal. O sea, ni te odian porque les caíste mal en un video, ni te aman porque les generaste algo chido en otro. Exacto. En verdad yo entendí por completo que es te ven como un famoso que vieron en algo más y que en una foto porque saben que les da en su así se juega hoy en día esta mamada. Ay, sí, de pronto retroalimentaciones que creo que te las han hecho y nos las han hecho a ti, a mí, a todos. Sí, claro. De oye, me encantó esto que hiciste y ahí sí conecta con algo chido, pero en general son garbanzos de alibra. O sea, güey, la fama está muy, o sea, está muy relativa hoy en día para mí. O sea, no es como era antes, donde había no solo un reconocimiento, sino una admiración y un respeto, güey, como que no estaba al alcance de todos. Hoy me toca ser a mí famoso, como yo le digo a mucha gente, güey, señora, no se apure, está baratadísima la fama, güey. Sí, güey, pues sí, la verdad. Entiendo, pero eso solo es diferente, ¿no? Sí, es diferente. Hay más demanda también en el aspecto, o sea, pero ya no tienen mérito que tenían antes o no sé si estén de acuerdo conmigo o no sé. No, yo no. Pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo contigo. Es igual de famoso. Estoy de acuerdo contigo en la manera del approach como que ya no existe esa línea como de, ay, güey, está esta persona inalcanzable. O sea, ya creo que es más bien quitarse el pudor de la gente hacia la celebridad. Eso sí ha cambiado, pero pues la fama sigue siendo lo mismo que era hace... Pero, por ejemplo... Y antes era un cadenero. El que decía, este sí es famoso o este no, que lo pongan en la plataforma. Y ya dependía de ti, a lo mejor ya ganar o no ganar. No, y tienes un mérito que se has visto. Pero para entrar a la plataforma, pues era el cadenero. Esa es la diferencia. Sí, de acuerdo. El medio tenía estándares distintos. Sí. Ahora está esta democratización del contenido en donde cada quien puede hacer lo que le guste. Sí. Y tiene un mérito que te volteen a ver. Creo que... Absolutamente. Sí, porque a veces es un mercado más filtrado hacia lo que tú haces. Pero ¿no crees que por ahora estar al alcance de más personas pierde un poco de valor el ser famoso? O tal vez mutó el concepto de famoso. El sentido es eso. Sí, sí mutó. No es una cuestión de que tenga mérito. No, simplemente el sentido de famoso hoy creo que cambió. Y creo que la normalidad a la que tenemos que empezarnos a adaptar, y por eso hablo de esto en nuestro podcast, es cómo tratar a las personas que son famosas, porque cada vez son más, güey. Entonces sí debe de haber una educación por parte de las personas que desean algo a cambio de la persona que admiran o que consumen. No puede haber esta enajenación de si ves a Luisito Comunican, pierdes el control. Imagínate si está en un mal día, güey. Y a mí últimamente me pasa eso. O sea, tengo unos días en los que tengo mis pedos, como esto que me pasó en México. Sí, claro. De recibir un mensaje. Imagínate cómo me salgo del casino y de pronto para bajar del casino son graba cuatro videos porque mi sobrinita te ama. Sí. Y luego el del ballet parking. Y tú en emergencia, güey. Sí, güey. Y tú no tienes cabeza para eso en ese momento. Sí, deja tú. El del ballet parking si quiere aventar un porrito, porque me estaba esperando toda la noche. Porque era su sueño echarse un porrito conmigo. Sí, claro. Y todavía cotorrea con la banda con la que quiere que estés en su mesa y que le publiques aquello y aquello. Taz, taz. Es muy difícil sobrellevarlo. Esto se ha convertido en mi terapia. Venir a aventar esto aquí. Yo tendría que estar en terapia ya, güey. Desde hace un par de años nomás para sobrellevar. No estoy mal. No tengo nada. Soy muy feliz, güey. Amo a mi esposa, a mis papás. Tengo todo. No me puedo quejar absolutamente nada. Pero yo tendría que estar rebotando todo esto con un profesional y no en un espacio. Pero ganamos dinero, amigos. Si no, ¿de qué platicábamos? Sí, eso sí. Ganemos lana juntos. No, pero sí. ¿A costa de qué? De la salud mental de Adrián. Es que sí. No, créeme. Si yo empezara a tener pensamientos que van en contra de la esencia de lo que me tiene haciendo contenido, pues así ya empezaría a ir con un profesional. Claro. Yo solo estoy sacando lo que percibo que me pasa. Y lo que ves y lo que mucha gente en tu posición quisiera decir y no dicen. No te ha sido que te correteen. Me corretea la banda últimamente, güey. Me ha tocado ver también. ¿Qué te pasa eso? Has tenido literal que correr de un lugar, güey. Yo no corro. De pronto siento. Yo vi un carro pararse mal en medio de la calle y las dos conductores, o sea, el conductor y el copiloto bajarse del carro, dejarlo abandonado en medio de la calle y correr en dirección a Adrián de que en Tijuana pasó eso. Me mentó en pleno viaducto. Me mentó la madre un vato porque de pronto un minicúper se da un frenón en el carril de la derecha cuando no mames, en México no puede ser eso, güey. Sí, claro, güey. Y dice, eh, ven para una selfie. Mi esposa te mama, hazle un hijo. No mames, güey. Y yo, güey, son cosas que no las platico así como, o sea, ya pasó esa etapa en la que ese tipo de cosas me llenen. Y qué bonito es la etapa en la que eso, o sea, tienes que, te tiene que gustar primero algo mucho. Ahora me, no sé, me trastocó, pero... Es que es un nivel, entiendo, güey, donde ya se vuelve hasta peligroso. Güey, yo sé que tú es un... A veces no lo pones en la... No, es porque también eso. Y lo permito porque también la banda... Es con poco cariño. Exacto. O sea, son puras cosas... Viene de un buen lugar. Son puros happy problems los que traigo, hermano. Son puros... El problema voy a tener el día que no me peleen nadie, carnal. Porque pues también ya viste cómo estoy construido. Me gusta un poquito la atención, güey. Claro, güey. Entonces, el problema va a ser el día que no me peleen, carnal. Sí, sí, te lo entiendo. A mí me gusta mucho una frase que la dice Mr. Rogers, de la fama. Sí. Y le preguntan de qué. Ah, es que tú eres bien famoso en una entrevista muy chingona. Y el vato dice, fama es una palabra de cuatro letras. Como amor, amor o como odio. Dice, fama es una más, güey. Dice, nada más que lo importante de la fama no es la fama, sino es lo que haces con ella. Y ahí decía, mientras tú no te olvides de los miedos y de los deseos de quienes te están escuchando, está bien, güey. Está muy poderoso ese pedo. Y más para niños, ¿no? Mientras tú no te olvides de sus miedos y de sus deseos, eso es lo más importante. Lo otro, pues, es una palabra de cuatro letras. Está muy poderoso ese pedo. No lo había escuchado nunca eso. Sí, pues, muy, muy, muy bueno Mr. Rogers. Te recomiendo mucho la película de Tom Hanks. La película de Tom Hanks. Pero tiene un documental también que yo es de lo mejor que he visto en los últimos años en audiovisual. Y también de los pocos creadores, o mejor dicho, presentadores para público infantil que no tiene polémicas de ese tipo, güey. No, y por eso el documental, güey, a mí se me hizo bien cabrón, güey. Porque, digo, spoiler de una biografía de una persona que ha fallecido. Y ya pasó el sello del spoiler, sí. Pero, pues, el güey tuvo una vida impecable, güey. Y Leo le decía a la esposa, es que tu esposo era un santo. Y él decía, no, 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 no. Y decía, él se enojaba mucho cuando decían eso. Él era un humano, güey. Y a él le costaba un chingo ser bien bueno cada pinche día, güey. Pero no era un santo, era un humano, güey. Qué chulada eso. Y cuando fallece, güey, se hacen protestas afuera de gente celebrando que qué bueno que se murió Mr. Rogers. Porque el vato, parte de lo que hizo fue que uno de sus co-conductores era homosexual. Y él lo hizo que permaneciera en el equipo. Sí. O sea... Cuando eran tiempos en donde... En tiempos donde era mal visto. Sí, claro. Pero vos te destroza ver eso donde dices, güey, el vato vivió una vida bien chingona. O sea, un humano súper bueno. Y haciendo por los demás también. Y había gente festejando. Con madre que se murió este güey en su funeral. O sea, una congregación de gente. Y es donde dices, o sea, a mí me pegó mucho, güey. Sí, claro. Ojalá y lo puedas ver también chingón. Y pues de ahí salió, compadre. ¿Qué te digo? De ahí salió que en la primera iteración de Adrián Marcelo presenta salidas con pantuflas. Sí. O sea, era porque Mr. Rogers salía con pantuflas. Y el buzón, ¿no? También lo tenía Mr. Rogers. Sí, sí, sí. Tenía un buzóncito ahí. Un buzóncito. No era exactamente igual. ¿Leía cartas o no? Sí, sí. ¿Leía las cartas de los niños? Las cartas de los niños, güey. Sí. ¿Ibas a decir algo, Daniel? No, pues que nada más era Mr. Rogers, pero pues diez veces más pelado y... Ah, sí. Tenía un dildo de un librero, güey. Sí, sí. Es que con Mr. Rogers nunca fue Luna Bella, güey. Un sillón de camas. Si hubiera ido, pues no sabemos cómo. No, pero normalmente a la banda o a las personas que tienen esta aura de ser tan buenos es la gente quienes se encargan de no puede ser cierto o no es tan bueno para ser verdad. Y hay casos en donde pues tienes que tenerle una manchita, güey. O sea, nos gusta. Y más en estos tiempos, ¿no? De buscarle siempre. No, y en la gente que no tiene pedos, hay gente que se dedica de que voy a encontrarle la basura a este cabrón. O sea, yo he leído muchas de, por ejemplo, de Keanu Reeves, que el vato ha ayudado a mucha gente de... De que en algún momento creo que hubo... No me acuerdo en qué película que el equipo de postproducción estaban atorados con... O sea, la productora donde estaban se quedó sin presupuesto y les dijeron cuando la película general les pagamos y Keanu fue que, güey, yo les pago de Milán. Y lo veía, sí, sí. Y Insight ha donado a hospitales de que anónimo... O sea, de que... Ese güey es una máquina. Fue porque otras personas fue que, güey, yo me enteré que fue Keanu Reeves. Ah, y lo liqueé. El vídeo que no dijera quién era y cosas de ese tipo. Sí. Y ves tweets de gente diciendo que... Voy a celebrar bien cabrón el día que le sacan alguna mamá de Keanu Reeves, güey. Y que, ¿por qué, güey? ¿Por qué, hijo de tu perro, madre? No, esa persona no la puedes odiar, güey. ¿Por qué hay tanto... Si no, no odias al vato que dice... Exacto, güey. Keanu Reeves o tiene el mejor equipo de marketing, de PR, exacto, o es una extraordinaria persona y le apunto más a la segunda. Exacto. Obviamente, güey. Pero yo creo que es un tipazo. Y creo que sí, cuando la vida empieza a diferenciarte tanto, y es en el caso de Keanu Reeves, empieza él a darse cuenta que es un ser muy privilegiado, güey. Es cuando creo que el más humano se hace. O sea, más tienes que conectar con tu lado humano, güey, para no desconectarte, hermano. Exacto, para no perder el piso, güey. Exacto, güey. De hecho, mucho de eso hay en el libro de Matthew McGonagall, en Win Lies, güey, que el bandido me regaló. Pero no me quiero salir. El capítulo pasado hablamos de películas. No quiero que entremos en esto, pero ya vieron Creed 3. No la he visto, no la he visto. Bueno, a ti sí te pudo haber gustado porque eres muy abierto. Yo sé. Sí, sí. Pero no, yo sabes que soy purista de Rocky. Claro. Sé que la puedes defender, güey, como desde... Pero no lo hagas. No, no. Mira, te conozco ya a esta altura de la vida. Creo que te conozco y sé que le vas a rescatar un chingo de cosas. Creo que el lenguaje de señas está chido. Las decisiones creativas visualmente están vergas porque está original, pero sé que se despega mucho. Haz cuenta que parece más de superhéroes que de deportes. Sí. A diferencia de las anteriores. Mira, güey, yo en la 1 que aprende a pelear viendo el iPad, güey. No sé si te acuerdas de eso, güey. No, está haciendo... Pone un proyector. Siempre lo dicen así y está a favor, pero está haciendo sombra al lado de la pelea de su papá, güey. Está bonito, güey. No, güey. Está haciendo sombra con el iPad, güey. Y luego es campeón del mundo. Sí, sí. En Creed 1 y en 2... Ok, hay cositas que avisan, pero en esta ya termina de delatar que... Y sobre todo la falta de la ausencia de Stallone, güey. Faltó muy cabrón a Stallone. Pero qué bueno, qué bueno. Bendito Dios. Es aquí porque donde Creed... Está bien. Ya se despega. Eso no es... Ya no es la franquicia. Deja tú. Sí apropia muchas cosas. El concepto, el tema de entrenamientos. Pero, por ejemplo, la pelea final, sí. Es de que... What the fuck, güey. Tú hubo varias cositas ahí. Parece de anime. Sí. Sobre todo que cuando de pronto se pierden y se enjaula y se va la gente. Creo que también el presupuesto, no sé si era el indicado, porque no les da para mostrar como una arena llena, güey. Entonces está digitalizada, pero está raro, güey. La dirigió, de hecho, Michael B. Jordan, güey. O sea, no sé. A mí no me convenciona. Y veo muchas posturas de o me encantó o la odié, güey. Sí. Está muy cabrón en ese... Es que se desconecta mucho de las anteriores, por lo que te digo. Ya, se despega. Aquí se despega, güey. Aprovechan que no está Estalón, güey. Cada quien digamos cuál es nuestra favorita de Rocky. Ok. La mía es la tres, la de Mr. T. Es controversial porque mucha gente me choca. Se la sigue en pedo. Yo puedo estar ahí. Es la más... Es la más palomera. Es que a mí lo que me gusta de esa es que es donde, güey, ya es amigo de Apolo, güey. O sea, es de esas de... Me derrotaron por confiado porque ya me creía muy verga. Déjame le hablo al que era mi enemigo. Y ahora es... Claro. Y ahora somos... Regueto, regueto. Pero lo busca... Acuérdate que Apolo lo busca. Ah, sí. Ya te hiciste huevoncito, papá. O sea, Rocky no le habla, güey. Le dice, yo sé por qué perdiste, güey. Y llega al gimnasio. Sí, es cierto. Donde está Rocky. Y le dije, sabía que te iba a encontrar aquí. Está súper cliché, güey. De que sabía que ibas a estar aquí. Porque Estalón le dice, ¿cómo me encontraste? No. Es cierto. En el gimnasio, güey. Y el bando le dice... Aquí vives, Pedro. Sí, sí. Con... Me encanta el juego de sombras, así. Toma así, así arriba de que yo en el Apolo sospechaba que estarías aquí. Y luego le dice el bando. Es que Carl Weathers es un actorazo a la verga. Has perdido el ojo de tigre, Rocky. No, empiezan siempre con esto de tú sabes por qué perdiste. Pero Apolo es el que tiene la intención de decirle, güey, vas al gueto y vas a recuperar el ojo de tigre. Y otro de los ingredientes... Agarra el piso y que se muere Mick, güey. Claro, cabrón. Y cómo Rocky le miente y le dice, gané, güey. O sea, le quiere terminar su vida diciendo, güey... Para que se vaya en paz. Para que se vaya en paz. Porque él sabía lo que representaba un hijo para Rocky. Eso lo pusimos en el libro de conversaciones, esa escena, güey. Porque está con madre, güey. No, y deja tú... Cómo también te muestran ese lado en donde Mickey lo protege. Diz que arreglando las peleas, que es el punto central de la tres, güey. Sí. Acuérdate después de que Mr. T-Bye le dice en la rueda de prensa que no vales madre, güey. Se ponen con puro vato seguro, güey. Sí. Y ya platicando Rocky y Mickey, Mickey le dice, pues sí, te puse. Tengo que cuidar, cabrón. Quedaste jodidísimo después de la pelea contra Apolo en la dos, güey. Sí, claro. Tus contusiones y todo eso. Pero Adrián es la que lo convence en la tres, güey. Acuérdate que este vato está perdido en el gimnasio con los negritos, güey. No entra. Y de pronto Adrián le dice, qué pedo que trines, güey. Y el vato hasta que le canta. Tengo miedo, cabrón. Estás... Esos son los mensajes que tiene la movie están maravillosos. La cuatro también es maravillosa. Pero en este Creed me doy cuenta. O sea, ya no están haciendo cine para nosotros. Y creo que aquí sí vale. Sirenita me vale verga lo que hagan, güey. Sí. Ponla de color blanco, menonita, lo que gustes, güey. Pero con Rocky no, cabrones. O sea, con Rocky no, güey. ¿Por qué no pueden? ¿Por qué tienen que tener toda esta línea de adoctrinamiento? Y por eso, güey. Es que está con madre Top Gun, güey. Sí, pues por eso, güey. Está ahí. Por eso su mamada. Agarró lo que sirvía a la una y la hizo mejor. Se chingó, güey. Se chingó, güey. Oigan, pero ¿cuáles son sus favoritos? Entretener y aviones bien recio volando. Y ya, güey, se chingó. Y gente sudando, güey. Sí, un chingo de gente sudando jugando voleibol. Y Jennifer Connelly, güey. O sea, ¿qué más necesitas, güey? Yo me quedo con la cuatro, pero a mí la escena que más me hace llorar o emotiva son dos. Y una forma parte de la que es peor para muchos en la cinco. Ah, güey. Y en la dos. En la dos hay un momento cuando Adrián se despierta y le dice, gánale. Y le dice, güey. Sí. Ah, la verga, güey. Así de que le dice, güey. Porque, güey, nadie se fija que Rocky, junto con Mickey, estuvo cuatro días, güey, rezando y subía al cuarto. Reza. O sea, Rocky es un puto. No existe ni Goku, güey. Es más bueno que Rocky, güey. O sea, es el ser humano más noble en la historia del cine, güey. Yo una vez vi un tuit que decía, ¿qué personaje de que non-comic book character podría levantar el martillo de Toro? Y yo dije, Rocky Balboa, güey. Es que no tiene malicia, güey. Es como un coach de vida sin serlo, güey. O sea, sin querer serlo. Es genuinamente una persona que inspira, güey. Hasta los que cantaban de uu, uu, afuera con bote prendido en su pinche tendajo donde vivía ahí en pinche Filadelfia. En Filadelfia. Le decían, Rocky, rock. O sea, lo querían todos, güey. Era muy querido, güey. Y Paul y también el personaje de Paul. Pero yo, ese es el de la güey. ¿Y la persona de las cinco? Cuando Tommy Machine lo putea terrible, güey. Que era su pupilo, güey. Sí. Y de pronto todo verguiado. Suena el metro y el vato tiene como así. Y es Mickey diciéndole, Get up, son of a bitch. Ah. Not eating hair, no pill. Y a la verga, güey. Ah. De que ten, ten, te que ten. Y se para y le mete una. Y le mete una vergüiza. Y se vergüiza, güey, a Tommy de Machine Gun. Y ahí sale Sage Stallone, güey. Que es su hijo que se suicida en la verga. O sea, esa movie tiene mucho trasfondo, güey. Sí. Y a mí, mi favorita es la seis, güey. Rocky Balboa. Yo en esa lloré un chingo. Rocky Balboa. La que ya está. Rocky Balboa. Esa yo creo que es mi segunda favorita de Rocky. Y cuando le dice al hijo, tú cabías aquí en esta mano, güey. O sea. O el de Picha fuera del restaurante. Exacto. Güey, déjate. No, no, no. Puso la piel chinita. Esa, güey. Esa para mí es. Todas, todas. Es brutal, es brutal. Porque aparte, pues lo que le dice, que no es cuánto tires, es cuánto aguantas. Cuánto aguantas. No, y aparte, aparte fuera de guión y de lo que se trata, la película logra algo que casi ninguna película logra de cuando se trae en viejito al protagonista 20 años después y que es una película del nivel o mejor que las anteriores. Sí, casi nunca pasa, güey. O sea, casi nunca. Pocos ejemplos veo. Pues de hecho Top Gun Maverick y ese de Rocky. Y no me, no pensé, no me acordaría. No, lo normal es que te pase como en Rambo. Pues pasó, pasó con Tron. No, 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 pero Tron fue un flop, güey. Jeff Rich. A mí me encantó y ya va a salir otra, pero fue un flop. Sí, no, no, no. Y no causa la huella que dejó Rocky Balboa, que fue como que revivió bien cabrón el pedo. Pues si no fuera por Rocky Balboa, no estarían las de Creed. No, no, ya está. Es una franquicia que ya estaba terminada. Ya, ya, pues en esta sí está bien. Se terminan de... Y ojo, la película como que ya sí te mantiene. O sea, no te pierde nunca. Nada más en su parte. Sí es entretenida, pero... En la parte, el clímax, que es la pelea, es donde los digo, chinga, no, ya venían mal. Pensé que iban a corregir y para mí la terminan de embarrar, güey. ¿Y tú, Daniel? Nadie mencionó la 4, güey. A mí yo creo que es la que menos me gusta, güey. La 4 es la mejor, güey. Es que la 4 es chida, güey. Es que para mí la 4... O sea, es una caricatura, pero está con madre. Justo eso. O sea, la 4 siento que Jump the Shark. O sea, hacen ese pedo de Jump the Shark. De acuerdo. Porque ya sé que estoy peleando contra Terminator, güey. O sea... Pero está bien, güey. Y es el capitalismo contra el comunismo. Hay algo más grande. De Guerra Fría. O sea, claro. De hecho, toma la referencia de Creed. No, 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 sí. O sea, lo que le hacen al mexicano es lo que le hacen a Polo. Exacto. Nada más que acá... No lo matan. Por ejemplo, no lo matan. No lo matan. Mátalo, cabrón. Yo pensé que lo iban a matar. Yo también. Y ahí está pinche el vato al lado en la pelea final. O sea, es... Sí. No tienen... O sea, si vas a apropiar recursos, pues mínimo... Se fueron a medias, sí. Half measures con todo, güey. Sí. Y sobre todo, ojo, lo que viene es que te están sembrando que la hija es la que va a seguir. Entonces, la franquicia de Rocky va a terminar en una mujer afroamericana. Sin boxeo femenil. Boxeando. Y no pasa nada. Pero para que veamos hacia dónde va también todo. O sea, está en todos lados, en todos los contenidos. En los contenidos que nos gustan. Pasa en cada cosa que consumes. O sea, lo vas a encontrar en algo que te guste a ti. Así como me pasó a mí. En ningún momento de Marvel, Thor era morra, güey. Iron Man era una mujer afroamericana. Hulk era un morro asiático adolescente. O sea, de repente todos los Avengers eran... Y si se hace bien, como en el caso de Spider-Man, con Miles Morales, ningún pedo. Sí. Cuando no lo hagas... O sea, cuando no es nada más por... Ah, que lo chistoso aparte es de que, güey, ¿crees que esas empresas grandotas lo hacen por conectar con la gente? No, porque traigo un input creativo aquí. Es hora de cambiar la rueda. Claro que no, güey. Solamente se van a generar más lana, güey. Es una decisión tomada en un cuarto de marketing. Exacto. De puro vato blanco rancio, güey, que quiere más dinero, güey. Y he visto argumentos donde dicen... Entonces, si quieres que el personaje ahora cumpla con tu estereotipo racial, el racista eres tú. Pero pues no. Estamos hablando de darle visibilidad a grupos que han sido vulnerados, güey. Sí. O sea, también es eso. Escuchas los argumentos de líderes afroamericanos y sí, güey. O sea, pues necesitan protagonizar personajes que son de peso y de poder, güey. Claro. Y que sean héroes. Y ahí es donde, ok, va. Pero... Qué chingón que exista. Pero pues también creo que se pueden crear nuevos conceptos. Exacto. Y sobre todo... No rebrandear los que ya existen. Sí, o sea, no tiene nada que ver con raza para quienes... Como nos quejamos de eso. No, yo creo que el que lo quiera ver así, de forma retorcida, pues no hay ni forma de... Y le encuentras una para meterte el pie. O sea... Yo quiero recomendar un contenido que se llama Requiem por un peso pesado. Requiem por un heavyweight. Ok. Está gratuito en YouTube. Es una... Es un capítulo de una hora. Y lo hizo Rod Serling. Rod Serling es el creador de Dimensión Desconocida. Sí, sí, sí. Toilets son un súper chingón, sí, 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 sí,ísimo. Ex militar, ex boxeador, güey. Fue guantes de oro dentro de las militares de Estados Unidos. Ok. Súper escritor y creador de contenido. Y antes de ser tan, tan, tan famoso, hacía como teatro, pero era televisado. Entonces, esa es una obra de teatro, entre comillas. Es un capítulo de una hora de ficción. Pero está increíble. Es un drama mononón porque empieza y la primera escena es donde va saliendo el boxeador que ya se acaba de retirar. Que, si no me equivoco, le decía en la montaña. Y viene perdiendo su última pelea y le dice al coach que perdóname que no, que perdí, güey. O sea, y tú te enteras como audiencia que el coach le había apostado en contra, pero a que lo noqueaban más temprano todavía, güey. Sabes, porque era la última pelea y ya estaba todo madreado. Yeah. Y el médico al revisarlo le dice, güey, esta todavía no puede pelear. Y el coach, no, ¿cómo me dices eso? Después de 15 años tiene peleando el mejor nivel. Le dice, güey, después de 15 años no hay de repente, güey. Ya no puede pelear, güey. Ajá. Entonces, en los primeros cinco minutos es un boxeador recién retirado que llegó a ser cuarto lugar del mundo. Y el vato te dice, mi sueño siempre fue ser campeón y no fui campeón, güey. Entonces, esa vida de recién retirado de un deportista de alto rendimiento, güey, con todo lo que trae, que el vato en el varecito viendo cómo la gente ve el box, güey. O sea, te dan así un chingo ganas de llorar, güey, viendo el capítulo. Está gratuito en YouTube. ¿Cómo se llama, hermano? Requiem por un peso pesado. Requiem for a Henry. Una horita. Una horita. ¿Dura? ¿Y blanco y negro? Blanco y negro. Sí. Y está bien raro porque se llamaba Teatro Craft. Y yo, qué raro, güey. Y sí, literalmente. ¿Es de la marca Craft? Es del queso Craft, güey. Qué loco, güey. Sí, güey. Es como el festival cocasero, güey. O sea, era el Teatro Craft para televisión. Pero está con madre, güey, con madre. Solo está en inglés, pero para quien lo pueda ver, lo recomiendo un chingo. A mí me encantó, güey. Me lo voy a echar. Lo voy a ver, lo voy a ver. Ah, güey. Pues, cambiemos un poco de tema, güey, si les parece bien. Y ¿te parece bien de hablar del contenido que grabamos hoy? ¿El piloto? Sí, sí puede ser. De hecho, un nuevo concepto en donde pues también seguramente Daniel estará colaborando. Pues ya hizo el logo, toda la imagen, todos los gráficos. Es cierto, güey. Quedó chido, güey. Quedó chido. Pues como todo lo que haces, hijo de la verga. Gracias, güey. Sí está muy bueno. Adrián Marcelo lo explica todo. Adrián Marcelo lo explica todo. En Nickelodeon lo van a encontrar. En Nickelodeon. ¿Cómo se llama? Así. Clarisa lo explica todo. Exactamente, de ahí es la referencia. Me gustaba mucho cuando Sam invadía. Que llegaba, ponía su escalerita y sonaba una guitarra, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre pensé que el director de Clarisa se iba a atrever a que Sam algún día sí... Le diera un beso. Sí, no sé, llegara en un plan más atrevido. Sí, pero al final, digo, al menos todos aquí, porque de hecho creo que yo soy el más grande. Pero yo veía a Clarisa como una niña mayor. ¿Que Sam? No, no, no. O sea, que yo. Que tú, sí, sí, sí. Y decía como que, ah, ya está grande. O sea, a lo mejor mi visión de niño era así como que esa tensióncita de que le puedo dar un beso. Pero no, eran niños. Pero eran unos niñititititos. Sí, nosotros teníamos de Ferguson. Ajá, exactamente. Sí, de Ferguson. Yo... Sí, exacto. Pero, pues bueno, ya lo vas viendo ahí con Ojo Raros. Pero Adrián Marcelo lo explica todo. Lo veremos muy pronto. Y pues no sé qué tanto adelantar, pero sí... Pues creo que podríamos hablar del concepto, hermanos. Sí, claro. Pues es una colaboración que estamos haciendo con una gran empresa ya conocida. Sí. Con mi casa. Con mi casa. Con multimedios. Con el canal 6. Con multimedios, televisión, canal 6. Que pues no es para televisión. Va para plataformas digitales. Que de hecho ni siquiera va a aparecer que es un producto del canal 6. Por lo mismo no generará, no vivirá en ese ecosistema. No, no. Los de aquí serán quienes nos escuchan ahorita, pero realmente... Sí. Se hará... Se realizarán cuentas para el concepto y lo podrán ver en YouTube. Y no es la quinta pata del gato. Es otra vez nosotros tratando de extraer conceptos probados. Que nos gustan, de cosas que nos laten. Sí, que creemos que también a la gente le pueden interesar. Es un formato de corta duración, entre comillas. Sí, sí, corta duración. Ocho minutos, diez máximo, yo creo. Temas más o menos atemporales. Sí, que funcionen como cápsulas informativas, slash divertidas, entretenidas. Como un poquito lo que vemos con... ¿Cómo se llama este presentador? John Oliver. Sí. Last week tonight. Es correcto. Un poquito con imágenes acá over the shoulder de apoyo sobre temas que pueden ser propensos a polarizar la opinión, a tener siempre estas dudas sobre cómo funcionan, dar contexto histórico de las situaciones de las que estaremos hablando. Hay un chorro de cosas que yo, y me incluyo, a veces hablamos de ellas y nomás por lo que hemos escuchado. Entonces, el buen bandido, él se encargará, junto con el equipo de trabajo, de la labor de investigación, de la pluma. Y pues a mí me toca el delivery, a mí me toca entregar. Y creo que... Hoy echamos buenas ideas, güey. Sí. Para capítulos siguientes. Fuentes de futuro. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo. Con la poblacióncitas y más. Esto nace también de una forma que empezamos a detectar con las campañas publicitarias, la forma de trabajo en donde nos hemos acoplado muy bien, donde Bandido das de cuenta que más que usar un prompter, Bandido me dice la idea como el párrafo y luego yo lo apropio. O sea, me lo dice dos veces. Entonces, como medio, ok, va. Haces tu interpretación. Exacto. Proceso lo que me dijo y lo trato de decir... ¿A tu manera? A mí, la neta, admiro mucho la forma en la que Bandido entrega sus ideas. Es justo lo que me tiene sentado aquí y es justo lo que me tuvo sentado en el Happy Dog hace tres años y media. Me fascina la estructura que tiene Bandido. Entonces, es de las poquísimas personas que si me pones algo enfrente que escribió yo digo, lo puedo oler tal cual. Claro. Sé que no voy a estar en desacuerdo en nada. Y están a una altura de esta dupla de trabajo tan buena que han hecho que Bandido ya hace mucho encontró tu voz. Sí, eso también es clave. Que me escribe sabiendo que sí, que no. Y bueno, también y se diga tú hermano, o sea, los dos y yo, ustedes, nos ha dado mucho y creo que vamos justo lo que mencionas. Vamos a poder aplicar mucho de lo que hemos estado trabajando en nuestro círculo de escritura en este concepto. Es práctico, sencillo, eficaz y sobre todo rápido. Creo que también ya tenemos contenido espeso como este, ya hermanos de leche duras o ahorita esto ya queríamos ir por algo. Es más en ráfaga. Esa reels que funcione, que pueda dividirse y que sea algo de que si no me gusta lo quito hecho madres. Claro. Sabes que esto no lo quiero saber. Sí, 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 exactamente. Dentro de este contenido, bandido, perdón que te interrumpa, güey. O sea, no esté más cabroso, lo quiero platicar nada más para saber como tu punto de vista, porque si es algo padre que sabemos que, pues digo, hace dos años estuvimos, estuviste tú de productor en el programa de Adrián. Estuvimos en Canal 12 y luego nos llegaron a buscar a ti y a mí para otras cosas medio añito después de que salimos de la tele. Sí, sí, pues no tiene nada malo. Nos querían para escritores de la barra nocturna de entretenimiento. Exacto. Sí, 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 habían dejado muy buen sabor de boca. Y qué sientes ahorita como que en algún momento sentiste que ibas a volver a pasar por los pasillos del canal, güey, que fue esas cosas que lo desconectaste y nada más sentiste como que aquí estoy otra vez o si te causó algo, güey, volver a pasar por ahí. No, sí sentí fuerte. Fíjate que hace un par de semanas, como cumpleaños mole, había vuelto a entrar y fui a grabar y o sea, el mole no sé a qué vamos a llegar, lo visitamos ahí en Buenas Noches Don Femate. Con madre, güey. Estuvo con madre, pero ahí no sentí nada. Ahí sí no sentí nada porque fue acá. Sabes que ibas de visita. Vengo de visita. Exacto. Hoy que volví a llegar así, sí sentí fuerte, güey, sí sentí fuerte, fuerte así de ir cruzando el torniquete, güey, de pasar por el pasillito. Las escaleras subterráneas. Exacto, subterráneo. En el elevador me encontré pacote, güey. Venía cargando así como unos pasteles, güey. Paso a la... Tiene sus cosas bonitas. Paso, ya estábamos ahí acomodando el set y de repente pues llega Hugo, que pues era... Nuestro asistente de producción. Era el primer asistente de producción ahí en el que pues cuánto tiempo de estar ahí al lado gritando, batallando, todo. O sea, sentí con mal, le dio un abrazo, güey. Lo mandaste por unas cocas, güey. No tengo ese poder. Estuve esperando estos años, güey. Trae una Pepsi Black. En fa, mierda. No, sí, sí. Estuvo padre también. Pero se siente chido. No es como que visitar una casa que visitabas de chiquito, haz de cuenta, ¿no? Y que ya te acuerdas dónde está todo, güey. Sí. Como quiera te soy sincero, Adrián. Me dio tentación y no me atreví a ir al set del programa, güey. Sí. Me dio tentación. Deja tú ya. Vi que lo acaban de renovar, güey. No es nuevo, no. Y le metieron a la nana, cabrón. Me hicieron quedarme a la mala, güey. O sea, a la buena, ¿no? Sí, como... O sea, está cabrón, güey. El estudio que se armó, la producción. ¿Sigue siendo el mismo estudio y nada más caminaron el set o ya estaban en otro estudio? No, estamos en donde estaba Chavana. O sea, al lado. Pero haz de cuenta que se armó ahí. Pero no, no. Sí está muy, muy padre. Y creo también lo que grabamos hoy. Grabamos el piloto de Adrián Marcelo que explica todo. Y yo decía con que salga en menos de una hora. O sea, porque también... No te puede consumir tanto. No, no. O sea, tiene que ser algo práctico. Y sobre todo, la clave... Y pues no por pasarle el peso a bandido. Pero la clave radica en la pluma, güey. Sí, claro. O sea, si es difícil entregar. No te voy a mentir. Sí, claro. Yo te diría que la clave radica en la entrega. Pero acá sí es un 50-50. O sea, hay veces donde la pluma es nomás de güey. Pues es el intro de un programa. O sea, no hay pedo. O sea, ya lo demás. Pero acá sí... Aquí es todo el contenido. Todo el contenido. La veracidad de lo que vamos a decir. O sea, sí tendrá aquí una prueba el señor. Sí, si te ibas a meter en algún pedo, el que vas a tener que pedir disculpas es bandido, güey. Echenle la culpa al sombrero. Y va a ser cierto. Sí, no. Y le meto mucho de mi cuchara, pero también... Es equipo, es equipo. ...la oportunidad que tenemos de... Qué chingón. ...de sacar un concepto que pegue y que sea reditable para ellos y para nosotros. Claro, güey. Sí, claro. Y yo, digo, por último, sí es un halago también el que hubiera también una aceptación, una propuesta, un todo, que yo estuviera dentro del proyecto y... Porque también en el canal, pues creo que tu trabajo nunca estuvo en cuestión. O sea, es donde te das cuenta de que, pues... Sí, no. ...se sigue confiando en el renombre y en el buen sabor de boca que dejaste para el canal. Sí, y yo también sí lo digo así. En esta ocasión es para un contenido digital, pero a mí la tele me gustó mucho. Con todo el que la sufrí mucho, me gustó mucho. Y yo espero que lo que ya vimos, que hicimos de televisión, no fuera lo último que veamos. No, no. Yo sí esperaría... Ahí estamos de vuelta otra vez. Ahí estamos con un piecito. Ahí estamos otra vez. Amenazando así en la puerta. ¿Por qué crees que también? O sea, esto lo podemos ver afuera. Yo se lo decía... Sí, fue parte. A Luis, a Orlando. Claro. O sea, esto es también porque sabemos lo que representa tener algo que les funciona aquí adentro. O sea, las cosas que también... Las puertas que te abren multimedios, le digo a bandidos, son interesantes. Hay más posibilidades de hacer negocio cuando les tienes un producto que es redituable. O sea, le dan valor. Sí, exacto. Y acá... Y es un producto de calidad, güey. Sí, y sobre todo el termómetro ya no es el mismo. O sea, ya no hay staffs y tatir de promedio. Sí, ya no está. Tantos intereses, güey. Acá es un producto digital. Y vamos a ese mar en donde nos sabemos mover muy cabrón, güey. Sí, de forma muy natural. O sea, allá sí, sí entiendo. Ellos saben moverse. Y por eso mismo se hizo ese cambio. Y también algo que a lo mejor tú nunca vas a mencionar, bandido. Pero pues hay una diferencia muy grande con lo que mencionas tú, Adrián. Pero ya nada más para yo decirlo más detalle que quieras o no, te trataban a ti, bandido, en su momento como, a ver, demuéstrame por qué estás aquí, güey. O sea... Con toda razón, güey. Claro. Pero bueno, con toda razón de los superiores, pero a veces de gente que... Sí. Ah, bueno, eso sí es. Como dices tú, o sea, gente del staff, o de que, ah, somos del sindicato, y la chingada, y pues tú no me dices... De que, güey... Yo incluiría productores porque, a ver... También. O sea, no... No son tiempos en donde... En el canal se puede... O sea, pues por eso nos hablaron, Carlos. Eso lo dice todo, güey. Sí, claro. O sea, no estaba pasando ahí algo. Y, de hecho, el programa... Yo sigo quedándome y nosotros necesitamos seguir quedándonos con la medalla de que tiene el nombre y el concepto. Prácticamente mucho conserva de lo que presentamos. Aunque sí es distinto en la ejecución. O sea, la esencia de lo que presentamos aquella vez que dijimos, esto es Adrián Marcelo presenta, sigue, güey. Algo de... Sí, güey. Al fin de cuentas lo conduzco yo, güey. Y esta... Los colores, o sea, todo... No sé, a mí me sigue oliendo mucho a lo que hacíamos. Entiendo el contenido es muy distinto, pero pues la personalidad y la esencia es mía. O sea, yo... Exacto. Si agarrábamos confianza, no sé, güey. Y eso también fue eso. No estábamos dispuestos también a perjudicar lo que traíamos. Eso sí. Sí, sí. Es marcado en ese sentido nuestra vera, que la de ahorita la entiendo. Pero... Pues sí sigo siendo yo. O sea, no me da culpa lo que hago ahorita. Ni me siento mejor por lo que hacía antes. Son dos estilos muy distintos. Claro, claro. Muy, muy distintos. Y otra cosa que también yo sí pienso que corporativamente fue la decisión correcta, güey. Para eso. O sea, el rating subió, güey. Cuando ya no estábamos nosotros. Y eso es la verdad. Tuvimos que ponernos a... Faltaba la caca, güey. Sí. Faltaba la caca. Y eso también hace que nos vaya bien acá afuera, güey. Claro. No estar dispuestos a tantas cosas. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Oye, un tema que se me hizo curioso y fue un tema así de borrachera, güey. Pero igual se los platico a ver qué piensan, güey. Porque estábamos hablando de viajes y de cosas que ahorita les platico porque fue la primera carnita, sabe, que fue en mi casa. No digo que la hice yo porque no la hice yo, güey. Pero que fue en la casa donde me acabo de mudar. Estábamos platicando de viajes y todo. De repente te iba a decir salió el tema, pero no realmente. Y yo aventé el tema. No me acuerdo por qué, güey. Pero les decía que yo cuando visité Rusia, algo que se me hizo muy extraño es que las mujeres eran muy guapas, pero los hombres eran vatos normales, güey. Entonces me acuerdo, iba con mi hermana y le pregunté a mi hermana, oye, ¿a ti si te hacen guapos? Y me dice, ¿por qué me preguntas eso? Pero pues no. O sea, no que fueran feos, pero veía como una disparidad. Sí, sí, sí. Vatos feos, viejas y guapas. Ajá, sí, sí. Básicamente ya, en eso se resume. Sí, sí. Los rusos no es como gay, güey. No son los italianos, por ejemplo. Y la novia de un amigo me decía eso. La novia de un amigo que estaba ahí decía, es como los italianos, que es al revés. Es al revés. Son los guapos. Y las mujeres son rasgos más duros, güey. Y luego otro amigo que no voy a decir el nombre completo, no importa, se llama Adrián. De hecho, pero no eras tú, era otro Adrián. Dijo, ah, a mí una ucraniana me explicó por qué pasa eso. Y yo dije, a ver, dime por qué pasa eso. Estoy intrigado. Porque dijo, es que los ucranianos es igual. Las chavas son muy guapas y los hombres no. Y la explicación que dieron se me hizo bien loca, güey. Pero a ver, ¿qué les parece? Esa teoría es de conspiración. Esa teoría es de conspiración. Ok, guau. Y decía que cuando la época medieval, que la Inquisición estaba muy fuerte y que quemaban muchas mujeres, haz de cuenta que cuando había una chava muy guapa, normalmente, pues la iban a querer quemar, güey. Porque iba a haber alguna acusación, por algún envidia o porque fuera tentación o por qué fuera. Entonces, que en general se hizo una migración hacia Europa del Este de las mujeres más guapas. Poco a poco, 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 poco. Y que de repente hubo una migración hacia Europa del Este, güey. Y que por eso en Ucrania, en Rusia, en República Checa, veías como esa disparidad, güey. Sí, porque son... O sea, teoría de conspiración, güey. Termina el segmento de teoría de conspiración. Espera, dije, madres, güey. O sea, bandido acaba de llamarle brujas a todas las mujeres. Las mujeres más personas. O sea, estamos hablando de que toda esta presencia... Van a clipear esto y ya... Bandido piensa que las mujeres son brujas. Las mujeres son brujas. Pero espera. O sea, estamos hablando de que la Inquisición está más o menos por Francia, Italia, todo lo que es la parte central de Europa. Sí, ahí falla, ¿no? Porque en España, en Francia, las mujeres son muy guapas. Exacto, también, ¿no? Y aparte es un tema de genética, o sea... Pero está muy raro porque dices, ¿por qué los rusos, los hombres, tienen la nariz gruesa y las mujeres tienen la nariz delgadita, güey? Sí, no. O sea, ya no vamos a llegar aquí a ninguna respuesta, güey. Nomás se me hizo... No, yo quiero llegar al fondo de esto, güey. Saquen el código genético. Está, está... ¿Qué decía Hitler? Daniel Miguel Ángel, en la noche leyendo Mein Kampf. Sí, sí, sí. Pero sí, por ejemplo, los rusos, si te vas hacia atrás, o sea, tú tienes... ¿Qué son los bárbaros? Según yo, como se los conoce, son eslavos. Eslavos, ¿no? Sí, igual que en República Checa, igual que en Ucrania. Los alemanes, los anglosajones, los escandinavos son los noruegos, los vikingos, ¿no? Sí, ellos son más la parte viquisuecia, los suecos. Ese es el territorio vikingo original, ¿no? Pero... ¿Y Francia, España, Italia, latinos? Francia, España, Italia, latinos, sí. O sea, desde Roma, ¿no? Descendientes del Imperio Romano cuando termina. Y luego está el Imperio Austro-Húngaro, que son lo que son los alemanes, polacos y austriacos, ¿no? Bueno, polacos no sé. Según yo, los polacos también son eslavos. Los polacos también, ¿verdad? Creo. ¿Quién sabe, güey? Ya pláticas que me sobrepasan. Sí, exacto. Yo ya me puse a ver capítulos de Malcom en mi mente mientras platicaba de eso, güey. Ya estaba aquí. Sí, estaba interesante, ¿no? Nada más es como... Me intriga, pues, si te vas hacia atrás, ¿qué es lo que compone las distintas razas, güey? No, quién sabe. Y yo creo, güey, y esto ya es muy particular también, otra teoría de conspiración. A ver. Pero que no sé si han visto que hace como unos cinco años se puso de moda el que, ah, te van a mandar un kit para tu ADN y vas a escupir en un botecito. Lo manda a Estados Unidos. Ancestry.com. Ah, sí. Yo creo que todo es mentira. Ah, sí. Mentira, mentira, mentira. Sí, sí, sí. Me gustaría hacer ese experimento. Sé que en YouTube hay varios. De alguien que contrata así de que cinco distintos y cinco botecitos y le salen cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que eso es... Y cuesta caro, ¿eh? Sí. Esa pendejada cuesta caro. Y yo también siento que te la envuelven tanto de que te mandan un kit tan elaborado, que es ahí donde es kit. Te da la percepción de que es real por lo elaborado que está. Pero para mí también es pura verga, bata. Según es pura mamada. Y aparte, güey, ni siquiera importa, güey. O sea, si te vas para atrás, güey, va a haber alguien atrás de ti, de tu ascendencia, que pensó, no ha llovido en un chingo tiempo, ya maten a este cabrón, güey. O sea, entonces, por más que lo... Yo vengo de no ser... Se vale madre, güey. Ya tiró dos teorías de conspiración, bandido. Ya, ya la excedió. Me gustaría que tiraras tu mejor teoría de conspiración. Si quieres, como te pesca en curva, voy yo. Sí. Y sobre todo me intriga. No es teoría de conspiración, pero una vez que grabamos con Fetch... No, Fletch. Fletch. El baterista... De zurdo. Locochón. Que es buen pedo, la neta. Además, está muy loco el cabrón, güey. Y que no sé las formas que tiene. Siempre alguien le peina cuando... Cuando se menciona el nombre Fletch, Fletch tiene gente que siempre le dice... Tu nombre se mencionó aquí. Aquí va a estar ya el comentario de Fletch. Esto lo voy a escuchar. Y justo voy a hablar de algo que nos platicó después de grabar el segundo podcast que hicimos, en donde hablamos mucho del viaje al centro de la Tierra. Fletch, la neta, es un tipo que le gira mucho la ardilla, güey. Sí, sí, que era un agujero muy profundo en un lugar que se llamaba... Ya no me acuerdo. No me acuerdo. No creo que era en Polonia, no me acuerdo. Sí, en Rusia o en... En Rusia o en Polonia. No sé, pero una vez... Y esto nos lo dijo fuera de podcast. Me llamó la atención y sí tenía mucho sentido. ¿Te acuerdas que dijo que los perros labradores eran... Venían de las focas. Venían de las focas. Sí, sí. Y las focas eran los dinosaurios más... Sí, ¿no? Las focas marinas. Sí, sí, sí. Eran los que nos dijo que... Lo más cercano a un dinosaurio. Pero que sí, que las focas y los perros labradores tenían muchas similitudes en las... En tipo patas. ¿Lo veis? Sí, 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 güey. Eso es lo que dices. Por eso es teoría de conspiración, porque tiene mucho sentido, güey. El vato empezaba a explicar que sí, sus patitas tienen... Si tú les pones un microscopio, tienen como las aberturitas, así como la nariz de una foca. Por eso nada bien verga. Voy a conseguir un labrador y lo voy a enseñar a girar una pelota en la nariz, güey. Y aplaudir, güey. Pero me llamó la atención cómo llegó a esa conclusión así de que... Ah, la madre. Y me dice, sí, son dinosaurios. Y segurísimo. Los perros son dinosaurios. No, nada más. Y yo fue, pero... ¿Qué otra teoría de conspiración les viene a la mente? A mí, o sea... Yo sí tengo una también. A mí, una vez me pasó el viaje más largo en Uber de mi vida, güey. Teníamos bien poquito... Se quiere decir el de Torreón con Don Pedro. La teoría de conspiración... La teoría de conspiración de Don Pedro que... Y no fue largo, güey. No, no fue largo. La teoría de conspiración de Don Pedro es que dijo, güey... ¿Quién dijo que se tenía que manejar con un pie los carros automáticos? Y un pinca de pedalo. Un pinca de pedalo. Solo como contexto para la gente que no sabe. Una vez viajamos y el chofer... Íbamos a un carro automático a la camioneta de Adrián. Y el chofer manejaba con los dos pies, güey. Aquí no vamos a volcar. Rebasaba terrible también. Estaba haciendo, güey. No, no, esos reaces. Ay, güey. Pero bueno. ¿Cuál es tu teoría de conspiración? Ibas a hacer un viaje muy largo. Fíjate que no es tanto teorías de conspiración en las que yo crea, pero quiero contarles que una vez teníamos bien poquito... Yo creo que llevábamos cuatro o cinco shows de Adrián Marcelo presente cuando estábamos en Multimedios. Y mi carro se había descompuesto. No. Perdí mis llaves en mi carro, güey. Entonces una vez me tuve que ir en Uber. Y era cuando estaba todo el pedo del COVID que en Uber en la app cuando pedías, te decía que tenías que subirte con cubrebocas. Entonces llega por mí el Uber al canal. Y era del canal a mi casa. Hora pico, güey. A la rica. Lejísimo, güey. O sea, lejísimo. O sea, me iba a aventarme una hora cuarenta, una hora veinte, aprox, en el Uber. Desde que me subo atrás con el cubrebocas, el vato estaba con un brazo en el volante y el otro recalcaba en el asiento al lado. Y el otro en rock and roll, güey. Sí. Y el vato nada más me dice, te lo puedes quitar, eh. No hay problema. Yo no creo en esas cosas. Y yo, oh, no. ¡No! Maldita sea. A qué Uber me vine a subir. Sí. Y yo de que no, no hay problema. Me lo voy a dejar. Y el vato, bueno, ahí con tu permiso yo sí me lo voy a quitar. Y yo, qué chingas. Y yo, eh, que mi mamá me valió madre eso. Venía con el vidrio abajo. Pero, güey. Empezamos hablando del COVID y terminó diciéndome, ya por avenida Paseo de los Leones, Paseo de los Leones, me estaba diciendo que todos los ricos de Hollywood toman sangre de jóvenes, güey. O sea, que se la toman para desayunar. Y yo, qué güey. Ah, ese sí también es un mame. Sí, es un tema. Es un tema. Dicen que hay una sustancia particular que se genera en la sangre de las personas de cierta edad a cierta edad y que los ricos lo valoran mucho para mantenerse jóvenes. Y empezó, ¿por qué crees que Tom Cruise se ve así como se ve ahorita? Yo qué güey. Pero yo he escuchado esa versión todavía más grotesca y no sé si les ha tocado, que por eso mismo se dan los abusos a menores. Porque es cierto, liberan un líquido cuando se asustan. Entonces ese líquido parece que que tiene que ver... ¿Cómo se llama? Adrenocromo. Adrenocromo se llama. Crotolamo. No, no. Crotolamo no. Bueno, había escuchado esa. Esa es otra teoría de que suelten. Está muy creepy, güey. Eso fue lo que me dijo. Muy droz esa mamada, güey. Sí, pero me empezó. Me contó de todo. O sea, ese güey dijo... O sea, este güey el único mérito que tenía es que todas las teorías de conspiración que he escuchado una vez en mi vida las conectó en una sola. Tenía una macro teoría. Exacto. O sea, Soda las conectó con un solo hilito, güey. La teoría de unificación así como en física. Así que nunca han logrado. Es la del gran apagón. El gran apagón. Güey, pero me contó... The Great Reset. Sí, sí, sí. Es la mejor, güey. Es la mejor. Me contó de los túneles de Kennedy para coger con Marilyn Monroe, güey. Me contó... Hollow Earth, ¿la has escuchado? Sí, de la tierra hueca. Tierra hueca, que adentro están muchas personas que pensamos que se mueran entre ellos los mayas. Sí, sí, sí. También es... No, 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 güey. Güey, eso sí está medio ficción. No, total, total, güey. O sea, ya no es teoría de... O sea, la teoría de conspiración es cuando tiene elementos como por ejemplo... Sí. No sé, lo de Jeffrey Epstein. ¿Cuántas teorías de conspiración no surgen? A ver, ¿estara muerto? O sea, ¿quién lo mató? O sea, suicidó a mis huevos, güey. Todo lo que pasaba en la isla. La información que sabía. No, yo la que sí quisiera que existiera... O sea, si yo podía escoger una de que, güey, ojalá esto sí fuera real, son los hombres de negro. O sea, no como en las películas de Will Smith, obviamente. Ahora estaría más chido que si fuera Will Smith, güey. Sí, güey. Estaría bien. Y que su esposa es alguien, güey. Pero a mí, si voy a escoger una, me gustaría que sea... Perdón, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo cuando salí, no me acusas si en la 1 o en la 2, que al final del universo es una canica que trae colgada a un perro, güey. Ajá. Y que luego se abre y son unos aliens jugando a las canicas. Salí de Cinepolis Garcazada, me fui al Samuels, a hacer revistas y a estar triste, güey. O sea, que acaba de pasar de que no somos nada, güey. Sí, eso era muy bueno de Menin Blanc, güey. Sí, perdón, perdón, perdón. No, nada más eso, güey. O sea, que me gusta... Existe un cómic que me gusta mucho que recomiendo a la gente que le gustan las teorías de conspiración que lo lean. Se llama Department of Truth y se trata de que los hombres de negro se encargan de manejar que las teorías de conspiración a veces, supuestamente, entre más gente las cree y las digas, es lo que las vuelve realidad, güey. Ah, con madre, con madre. Ya te entiendo. Si suficientemente... Si suficientemente gente cree, se va a volver real. Entonces controla antes de que... Exacto. Contratan a un agente nuevo y lo hacen volar en un vuelo con puras personas... En un avión con puras personas poderosas y le dicen, observa esto, güey. Y despegan y empiezan a ver que la tierra se va haciendo plana. Y dices que ahorita, güey, hay más gente que cree que la tierra es plana, güey. Que... Ah, sí, sí. Ese pedo está bien chido, güey. Y empiezan a buscarle un lado más grounded, entre comillas, pero fantasioso, obviamente. A pie grande, a la tierra plana, al aterrizaje de la luna, este... Y me encantaría que eso que sí... Ah, y el vato principal del cómic es este... Ay, señor, es un hombre el vato que le disparó a Kennedy, güey. No sé, no sé cómo se llama. Oswald. Lee Harvey Oswald. Sí, ¿no? Lee Harvey Oswald. Harvey Lee, ¿no? Harvey Lee o... Harvey Lee Oswald, sí. Harley Quinn. Es malo Robbie, malo Robbie. Harley Quinn Oswald. Y ya, pero... Pero no, nunca sigo... Me gusta mucho leerlas por Morbo, pero no hay ninguna. A mí también. Tienen un elemento chido. Es una ficción muy chida, güey. Exacto. El nivel de imaginación está con madre. Está chido. Las creepypastas van por ahí también. Yo sí les voy a decir una tira de conspiración que sí está fuerte, güey. Que bandido está pelona bajo el sofrero, güey. No, no. La de que los humanos no solo evolucionamos sino que somos una raza híbrida. ¿La han escuchado eso o no? No, cuéntame. Una raza híbrida. Ok. Y hay... Este biólogo tiene esta teoría. No me acuerdo el nombre de él, pero no está difícil buscarlo. Se llama Teoría de los Híbridos. Y dice que los humanos sí tenemos muchos elementos similares a los chimpancés y a diferentes tipos de changos, pero hay otros que no. Dice, por ejemplo, hay elementos como nuestra piel rosada, como el sudor que expedimos, como nuestras uñas, güey, que no lo ves en ningún chango, güey. Y luego te dice, donde sí lo ves es en los cerdos, güey. Entonces él cree... Ah, sí, había escuchado eso. Sí, que hubo una cruza por ahí en la naturaleza donde así como cuando cruzas un tigre con un león y sale un liger, ¿no? O un burro con un caballo y sale una mula, güey. O así. Él cree que los humanos venimos de un cruce evolutivo que hubo entre changos y entre cerdos. Yeah. Y luego te dice, por eso, cuando... O sea, por ejemplo, cuando le tronan corazones, muchas veces vienen de cerdos, güey. No vienen de changos. Y de hecho, antes de hacer pruebas con humanos, lo último, no lo había dicho, no sé quién lo dijo en este podcast, con quien se hacen las pruebas con cerdos. Con cerdos. La última fase, güey. Sí, la piel de tatuaje para practicar a veces tatuajes. Es una teoría de conspiración, pero sí te deja así como que la próxima que ves un cerdo después de escuchar esto... Y son muy inteligentes los cerdos también. Se sabe que los cerdos también tienen buena memoria, por ejemplo. Y como de sentimientos también. Sí. Y lloran, lloran, se asustan. ¿Se acuerdan de sus amigos? Sí, no, no. A la próxima vez que es un cerdito, te vas a acordar de esto, güey. Vas a decir de que... Está fuerte, está fuerte, güey. Está muy loco. Y sobre todo, también sí, es innegable que con los chimpancés... Ah, es innegable. Todos venimos de un chango. Si te pones estricto... ¡Pinche chingatumada! ¡Adrián! Íbamos bien. Sí, venimos. Todos salimos de un chango. Sí salimos. Si te pones estricto, todos salimos de un chango, hermano. Descalabrados. ¡No! ¡Ya, ya! ¡Adrián! Aquí congelen la escena y que me hicieron salir los créditos. Serie de los noventas. Güey, bueno, hablando de teorías de conspiración, uno de los... Es un plot twist, pero también puede entrar dentro de la categoría de teoría de conspiración. ¿Alguna vez vieron por el planeta de los simios la viejita, güey? Sí. La original no. Que, por cierto, es de Rod Serling también. La original no tiene... Ah, no sabía eso, güey. El mismo güey que dijimos ahorita. Es increíble. Un día leí las curiosidades también, güey, de esa película, de lo que conllevó a serla, güey, pues que estaba muy... Sigue el final, que es cuando encuentra la estatua de la libertad. Sí, güey. A mí me huele a la mente también. Muy sello de Dimensión Desconocida. Exacto. Ese tipo de... Ah, su madre. Y si estamos también en un mundo paralelo, o sea, también eso nos encantaría creerlo. O sea, los metaversos y esa mamá de... ¿Nunca viste la película de Piso 13? Me suena mucho. Está muy chido, güey, porque haz de cuenta que es de los noventas de Ciencia Ficción Oscurilla. Bien, plot en 30 segundos. Básicamente es que el güey inventa un juego de realidad virtual, pero bien pasado el lanzo. se hace un mundo como muy antiguo, el otro se mete a ese mundo, pero ahí nadie sabe bien qué onda de que con... O sea, ellos no entienden que es falso, güey. Para ellos esa es su realidad. Entonces este güey, ajá, es alguien, pero no dice ni nada de que, güey, pues al chile no existes, güey. O sea, no... Porque va a estar muy cabrón y va pasando todo y luego, pues el twist. Es que ya que se sale y que está bien preocupado de la madre, de repente va manejando por una cajetopa, güey. Y ya no puede salirse de la cuenta que... Nunca se salió, güey. No, no, no. Él también era una creación de alguien que iba más arriba. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, mames, tío! ¿Por qué? Güey, güey, o sea, también lo cuentas bien mejor de lo que... No, pero... Te mamá está bien, verga. Me acordé mucho de un capítulo de Temes a la oscuridad, güey. El del mall. ¡El del mall! Del pinball. Claro, güey. Es el mi favorito, güey. El final donde no se sale, güey. Salvó a la morra y se termina en que en la escalera se ve una bola de pinball gigante que les va a caer encima, güey. No, no, güey. Ese capítulo... Está increíble ese pinche capítulo, güey. Te mamá. Ese y el del clon de escalofríos de que al final también es un plot twist donde... No te jodas que lo mandaban donde no te corrigían a tu hijo. Simplemente lo clonaban y te mandaban un robot, güey. Sí. Como para corregirle sus conductas. Y un vato sí logra vencer el sistema ahí. Y el final de todos los dos capítulos... Sus papás también eran de... Al final es que sus papás también eran como de los aliens esos, ¿no? Robots. Sí, pero este güey sí termina siendo él porque hace una broma todavía cagándole el palo a sus papás. Era el plot twist que tenía el capítulo. Ok, ok. No me chingaron. Sí, soy el verdadero. Sí, soy. Ay. Sí. Estaba escalofrío a la oscuridad. Me gustaba mucho. A mí también me gustaba un chingo. Está en Amazon Prime, güey. Sí. Le tenemos a la oscuridad en español latino, güey. Me eché algunos con el señor Sardo. El señor Sardo. Es Sardo. Es Sardo. Es Sardo. Someto a la aprobación de medianoche a esta historia que se llama El jinete te desgüeza. No, Adrián. Oye, antes de acabar, güey, les platico que me estoy cambiando de casa, güey. Bueno, ya me acabo de cambiar de casa más bien como les platico hace rato. Y me decía un compa, Cade, güey. Me decía, güey, yo, pues, es la primera vez en mi vida, hasta mis 30, güey, que me salí de casa de mis papás al casarme, güey. Y me fui a vivir a un depa y ahora era la casa que nos mudamos. Y me dijo, Cade, me dijo, vas a sentir que te haces grande bien rápido, güey. Me decía, tú, de repente te vas a descubrir regando las matas, güey, regando las plantas y vas, ya no hay reverso, güey. Pero me dio risa, pero al mismo tiempo empecé a ver que mi lista de mi wish list de Amazon son herramientas, güey. Compré un reloj despertador de reloj, güey. O sea, me empezaron a pasar y no obtienen nada. De los que duran con la hora un mes y luego once meses, o sea, el resto del año es cero, cero, parpadeando porque una vez se te fue la luz y no lo volviste a configurar, güey. Y no lo volviste a configurar, güey. Sí, sí, güey. Y ahorita me dio risa, güey, porque instalé un... Ah, pues justamente el librero que nos llevamos de aquí, güey. Para donde se terminó yendo. Ahora está en mi casa, güey. Ok. Lo colgué ahí y como que nada más venía un trabajador que me estaba ayudando y yo, güey, pero está muy grande el pinche librero, güey. Entonces, al ponerlo, güey, no hice el plan de correcto y dije, ah, yo me la aviento, güey. Y yo soy un hombre. Ajá, soy un hombre, ¿verdad? Subirlo por la pinche escalera con la espalda baja así temblando. Un hombre, güey. Y de repente ya lo empiezo a querer poner y de que, bueno, midiendo así mal, rayando con el lápiz dónde va a ir el pinche taquete, güey, con expansor. Ya uno, uno, dos. Sí. Y nos vas así subiendo y ves al vato bien tranquilo de que haciéndolo suyo y tú dices, no me puedo ver débil al lado de este vato, güey. Exacto. Y tú así ya vista nublada, güey. A punto de desmayarte. Tiembla y tiembla y tiembla poniendo el pinche... Y de repente... Pero yo seguí así de que... De esos que... Bandidos estaban... Que dices, ya... Es mental, es mental, güey. Empiezas así a convencerte a ti mismo de que no... A meter el hombro, güey. Bandido estaba como la carta del mundo, de la lotería, güey. Sí. No como el Atlas, sino... Pero así metiendo el hombro, luego poniendo la cabeza contra el pinche... Sí. Usando todas las partes de tu cuerpo que pudiera. Y nada más de repente el vato me dice, señor, ya lo puedes soltar. Y yo de qué... Pero haciendo un chingo de fuerza y de repente lo suelto y de qué, güey. No estaba cargando nada. O sea, ¿cuánto tiempo llevaba? Señor, señor, ya se puede poner la ropa. Bandido ya todo latigado. Ya todo latigado en la espalda. Pero si fuese que el señor ya puede soltar la mordaza, güey. Ya me puede soltar la verga. Pero sí, güey. No, pero sí. Me metí una potisa en algo que dije, güey. Nomás fue cambiar un pinche libro. Siempre que no acabó. No, diría que me extraña, pero no mames. No es lo nuestro, hermano. Yo te voy a dar el mejor tip que aprendí de mi papá y él no me lo dio. O sea, yo lo vi de él y él sigue sin querer admitirlo, güey. Pero mi papá... O sea, llega un punto también cuando ya eres dueño de tu casa, güey. Cuando dices, güey, obviamente que me alcanza para que alguien haga esto o esta otra cosa. Pero yo lo puedo hacer, güey. Yo soy un hombre, güey. Sí, sí, sí. No. No voy a... He caído en ese otro... Vato. Es de esas cosas que dices... Es un error. Es un error, compañero. Yo lo estoy contando. Soy experto en... Mi parábola es que no vayan a poner el pinche librero solo. Ni arregles el baño tú. Nunca, güey. Ni el refri, ni la tele. Para eso es que diste la escuela electrónica Monterrey. Hay gente que sí lo sabe hacer, güey. No dejes sin chamba, esa razón es correcto. No dejes sin jalarle a los vatos. Güey, pero... ¿La principio es lo que suena el problema? ¿Él sí lo arregla o no lo arregla? No, mi papá es... Yo sí lo arreglo y que me salga... Para que después me cueste más caro lo que me va a costar. Lo mandas a la verga. Sé que sea el primer lugar con alguien, güey. Me voy a gastar el triple, güey. Sí. Le voy a meter un chingo de horas y va a quedar mal. Hombre, un saludo. Un saludo aniquilante que nunca pudo poner un mosquitero en su casa, güey. Ah, güey. Salud. Güey, es el tipo de cosas. ¿Quién pone un mosquitero? No lo pones tú, güey. Le mandó planos, güey. O sea, que... No. Dibujados lo que yo tenía que comprar en un diput. Y no, y eso es... Es como esta mueblería IKEA, ¿no, güey? De que tú lo tienes que arreglar. Sí, tú lo haces todo. Págame tú a mí, entonces, si te vas a ir el puto mueble, güey. Págame tú a mí, güey. Esas son pendejadas. No caigan en tu y yo. A mí también me encabrona eso. No caigan en esa mamada, güey. No, no. Filosofía, háblale un chavo, güey. Sí, siempre. O sea, oye, ya pasó. Háblale un chavo. Güey, mi papá... Mi papá una vez... Háblale un mozo. Un buen mozo. Güey, mi papá una vez me pasó que un sábado cuando todavía vivía con él, me acuerdo, güey, me despertó así un sábado y dije, Ey, me vas a ayudar a poner los abanicos de techo. Y yo, qué bien. ¿En dónde? ¿En qué cuarto? Y me dice, en todos los cuartos, güey. Yo, ok. Sí, sí, sí. Y yo pensando que, güey, una persona te cobra, no sé, 300 pesos por poner cada uno, güey. Y quedan bien. Güey, pusimos... Me pidió que lo acompañe. La pelea familiar no vale. Sí, no. Exacto, güey. Terminar peleado con mi jefe, igual de que me dijo, tenemos que estar entre los dos. Me dijo, te van a enseñar a poner uno y luego ya tú pones en estos cuartos y en estos otros. Pero a su lado de tu papá que confía en ti, güey. Sí, güey. Ahí está lo que te vas a sorprender, más te vas a sorprender de la historia es que me enseñó a poner uno, güey. Y también era que cárgalo, deténmelo y en lo que yo lo pongo ya... Sí, sí. La parte del motor, ¿no? Antes de poner las aspas. Lo puso, lo prendió y quedó con madre, güey. Le dije, va, güey, yo voy a ponerle estos dos cuartos y pongo estos otros. Ya. Me voy con mi escalerita, pongo el de mi cuarto. Es como película, como Scooby-Doo, güey. Divinámonos. Sí, güey, sí. Divinámonos. Y ya me fui, puse el de mi cuarto, güey. Quedó con madre, güey. Pero fíjate que curiosamente esas cosas ya vienen con un contrapeso porque esperan que nunca te quede derecho, güey. O sea, que va a temblar. Entonces te ponen unas cosas para que pongas un aspa y que quede más parejo y que gire más... Ok. Sin hacer desmadre, pues. Puse dos yo, güey. Y ya que nada más escucho a mi papá, nada más escucho a un switch de que un botón de que... Clac, 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 clac. O sea, prendiendo y apagando, escuchaba, ching, ching, ching. Y luego otra vez, clac, 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 el switch. Ah, ching. Y luego ya de repente, Luis Daniel, ven tantito. Chinga. Pinche abanico que puso mi papá temblando un putazo. Sí, sí, el abanico ya con... Y todavía me dice, híjole, ¿sabes qué? Vienen, vienen... O sea, como los abanicos vienen así de que... Traen defectos. No, vienen como que tiemblan mucho. No vienen derechos. A ver, seguro los tuyos están iguales, ¿verdad? Y aprendo uno de los míos y quedó bien verga, güey. Está arrullado, güey. Sí, sí, sí. Y luego ya voy al de otro cuarto, güey. Y también con los dos que puse yo quedaron con madre, güey. ¡Wow, güey! Y ya de que... Yo creo que fue por el miedo de que mi papá me fuera a cagotear. O sea, que me fuera a cagar el palo de que... Sí, sí, sí. El motor fue el miedo. El motor fue el de que, güey, no quiero ser un pendejo, güey. O sea, no quiero que mi mamá ya sea un pendejo. Al final los de mi papá todos quedaron chuecos, güey. Y luego con el contrapeso... O sea, al punto que yo terminé de poner los míos, güey, me puse a jugar Play, comí, me eché una siesta, güey. Me desperté y mi papá seguía moviéndoles, güey. Pues es que a veces son las... Y a mi papá le va muy chido en la vida, güey. O sea, esas cosas de que, güey, no era necesario que hiciera... Porque ya, si te puedes rendir y se vale, güey. No hay vergüenza en hablarle a un chavo, güey. Eso es todo en México. ¿Sabes dónde sí te conviene el do it yourself? En Estados Unidos. Sí, claro. Lo que más cuesta la mano de obra es eso, güey. Las instalaciones... O que te arreglen el drenaje, güey. A veces puede ser dos mil dólares, ¿va tú? O sea, de pronto termina de hacer la chamba, el plomero y te dice, señoras, son dos mil dólares. O bueno, antes te dice, la pieza cuesta esto, pero la instalación van a ser mil. O sea, sabes lo que te va a costar y por eso existen hasta programas de mejorando la casa. Allá sí es muy común. Acá, por cómo funciona la economía informal, güey, también sí te costea más siempre darle la mano de obra. Lamentablemente, y estoy diciendo esto, es porque es mal pagado también eso en México. Sí, claro. Y no es porque tú lo quieras pagar mal, sino el mercado, tú mismo dices... Y que te instalen cinco climas. O cinco climas, güey. No es lo mismo en México que en Estados Unidos. Claro, güey. No, claro, claro. O sea, está lejísimo de ser algo. Y el clima sí va a ser lo mismo. Sí. Eso es a lo que voy. O sea, la mano de obra es la que el mexicano, pues digo, en este caso no debería ser así. También siempre den propina, banda. O sea, esto es justo por evidenciar un tema de que la mano de obra en México no está bien pagada. Está muy robada. O está muy competida y hace que los precios sean... tengan que ser más accesibles, güey. Pero no hagan... No pongan abanicos ustedes ni instalen. O sea, no, güey. Y en play en banda. O sea... Claro, güey. Otra vez tuve que agregar... O sea, arreglar antier. Pues yo rento una casa, güey. Y me la vivía peleándome con el dueño de la casa porque mi regadera fuga. Ah, güey. Siempre decía que, güey, pues mándame a alguien que arregle este... Pues es tu casa, güey. O sea, y yo no me la chingué. Y era un batallar hasta que una vez ya me dijo, ah, sí, güey. Sin pedos. Me dijo, márcale a estos cinco contactos que tengo de plomeros, güey. Y cotiza con cada uno y yo te digo con cuál sema. Estás pendejo. No me vas a poner a chambear, güey. Sí. Y ya pues dije, no, güey, no tengo tiempo para eso. Mándame a alguien. Y total, entre que sí que no, vino mi morra de visita a Monterrey y se estaba quedando en mi casa, güey. Y así es que en la noche, ella jetoncísima, yo escuchando una nota, pinche, el chorrito de agua cayendo en mi regadera, güey. Me quiero matar. No voy a dormir, güey. Ah, puede ser. No mames. Y ya, pues no, güey. No me quedo de otra, güey. Fui a... Obviamente me puse una bandita en la cabeza, güey. Tú sí eres así, güey. Una camiseta sin mangas. La otra vez agarraste un mueble de la basura de tu vecino, güey. Eh, güey. Eso sí fue verdad. Tú sí eres así, güey. O sea, yo veo que tú sí eres do it yourself, güey. Pero eso se llama ser pobre, Adrián. No, no. Es cierto, vive solo. Te va con madre, bato. No mames. No, a ti sí te gusta. Sí, sí, es filosofía. Es filosofía. Tú sí eres de arreglar cosas, güey. No eres de darle un chavo, güey. Sí, sí. Sí, sí me gusta arreglar cosas. Eso. Siento que detecto eso en ti, que te gusta arreglar. O sea, desarmar cosas para saber qué es lo que le falla y volverlas a armar, ¿no? Exacto. Sí, sí hago mucho eso. Tienes eso, güey. Y la verdad... ¿Arreglaste la regadera? Arreglé la regadera. Y en partido 20 también me va a impresionar a mi morra, güey. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque también he visto cómo cocinas. Sí. Y también dice mucho de cómo eres, güey. Yo he visto los cortes. Hipertenso. No, de la estructura que tienes. He visto, por ejemplo, cómo te haces un buen corte con verduras y pasta. Sí. Y ensalada. Y yo dije, güey, la paciencia de, por ejemplo, si estuviera haciendo eso, mi corte no sale del sartén, güey. Del hambre me lo como ahí. Ahí te lo chingas luego. Tú eres alguien que le gusta servir su mesa y decir, ya, güey. Presentarlo, güey. Andale, güey. Y eso es que a veces sí admiro mucho eso. Es que el proceso es lo que disfruto, güey. Exacto. Igual con eso. Un vecino tiró un mueble a la basura porque se cambió de casa y como que no se lo podía llevar en la mudanza y lo restauré, güey. Se mató una niña. Sí. ¿Eh? Se mató una niña. Sí. Ya está maldito. Sí. No me dan miedo los fantasmas. Sí. Una niña la tenían en un cubito ahí del mueble y no le dejaban moverse de ahí. Bendito Dios, nunca caí en esa pendejada que me decía mi jefa, ponte a lavar carros. Ah. Digo, ¿por qué, mamá? Voy a pagar. Quiero ser exitoso en la vida para pagar quien te lave. No alguien, sino ir a un lavado o tiene tu cama. No. No. O sea, está bien saber hacer las cosas. Está bien lavar el carro. Yo entiendo el proceso de saber cómo. Y sé lavar un carro, sé cambiar una llanta, pero cada que me suceda una situación, pues justo para eso trabajo, para poder emplear también a quien sabe hacer lo mejor que yo y no tienes un discurso de haz todo tú. Pues no es que seas un inútil, güey, pero pues también tú, tú sabes hacer cosas muy chingonas y eso no. Exacto. A mí me gustaría que me contrataran para maestro de ceremonias porque el que quiere serlo es consciente de que no sabe serlo. Me explico. Exactamente. Creo que con lo mismo con las otras chambas, Y ahí también te tienes que poner a pensar, por ejemplo, si le dedico una hora a ser este maestro de ceremonias, ¿puedo pagar quien haga algo que yo me tardaría tantas horas de ese tipo de jale, de otro tipo de jale, de otra industria? Y no me vayan a sacar la madre de que, ah, no es que no laves tu carro, o sea, entiendo todo lo que las madres y los padres buscan cuando le dicen a su hijo lava el carro, o sea, no se trata de que ese va a ser tú, es un tema de disciplina, tolerancia, de tolerancia a la frustración de que no quieres cuidar lo que te costó, o sea, o te costó o te regaló. Ese pedo sí, pero con una que lo lave de malas le queda clara la lección, güey, de pronto, escatimar en lavar tu carro, hay gente a la que le gusta, ojo, es terapia, pero güey, yo la puto sí, güey, la neta sí, yo los pongo en una caja en la que digo, oh, foco rojo, me encanta lavar mi carrera, no, no, un vato de mi trabajo decía, yo cada fin baño a mi nena, no, no, ya, muérete, güey, sí, no, no, exacto, sí, obviamente era un Seat, güey, obviamente era un Seat Hatchback, güey, o sea, y está chido cuidar lo que tienes, creo que aquí sí vamos a causar un poquito de polémica, hay banda a la que le gusta lavar su carro, cuidar lo que tienes, está chido, pero pues lo terminas cuidando más y le inviertes 125 pesos, exacto, o sea, y eso 125, con la garantía de lluvia, o sea, sí, incluso si me dices, ah, yo sí quiero mi carro, por eso lo lavo, pues yo también, por eso voy al cima, ojete, la vez pasada, creo que me pendejearon a ver qué opinan, güey, fui al palex, el de Garzada, y pues afuera hay güeyes que traban el carro con madre, y mi carro, güey, tenía un chingo sin lavarlo, entonces traía culpa de que mi carro, como si fuera a estar así en un exceso de suciedad cuando estaba sucio, y ahí el vato me dice, ah, mira, estos son los precios, y saca una tablita, y empezar ahí, ya no le estás hablando, le diste mucho, y cuando sacas la tablita, tú ya vas en HIV, güey, tú ya me pagaste la cuenta, nunca le des tiempo, por seguridad, nunca le des tiempo, y sacarle la tablita, a ese malandro, y el vato me dice, mira, sacó la tablita, y muy gentilmente, me puso una navaja, y me dice, no, y los precios son, y el de dos mil bolas, te lo dejo en trescientos, o sea, y empezó, me da mucha risa, y no sé, o sea, al final, me dijo, no, y te lo voy a sacar aquí, porque aquí trae, como le decía, trae producto, sí, trae producto, como trae, traigo producto, traigo producto, de Estados Unidos, sí, güey, les encanta decir, traigo producto, pues chingado, digo, me da pena, nunca me gusta hablar de cifras, pero aquí lo digo, porque creo que me pendejeron, al final le dije, bueno, güey, traí un billete de 500, y le dije, te voy a dar esto, güey, que le puedes hacer, no, te voy a hacer un chingo cost, no sé qué, nada más lo lavó, nada más lo lavó, claro, hermano, de mamá, te vas a decir, llevas dos capítulos, la de los laptops, y esta, te estás pasando de verga, te estás pasando de verga, no, aparte la del laptop, llevas dos años, te vas a hacer una semana, y la verdad, sí, güey, pero no, mami, pero sí, pero por eso, es una pendeja, claro, o sea, no hay que volverlo a hacer, súper pendejo, güey, saca, saca pinche cera para el pelo, y se le empiezan a untar a los faros, saca pasta de dientes, con ese 500, agarró tu carro, se lo llevó a un motel, cogió, regresó, güey, y te lo lavó en 20 minutos, güey, con pura agua, los faros los lavó con mecos, ese es el producto, güey, vamos a borrar esta parte del podcast, no, pero sí, qué bueno, me encanta esa, esa también, esa pinche, ese niño que eres, cuando dices lo que, a mí también me ha pasado, güey, estás dando la lana, incluso sabiendo que, a la verga, le estoy siendo pendejado, pero, pero, hay una parte, desde me atrapó, desde el segundo uno, hay una parte, ya no se puede echar para atrás, de los ganas, güey, ya había, sí, sí, exacto, eso fue lo que pasó, que ya, ya necesito salir de aquí, güey, no hay otra forma, te entras, el dinero no es para el carro, para ya poder ir, es más, y ha vendido, y se iba a pagar la cuenta, el palo, o sea, y nada más se quedó parado, viéndolo, güey, me ha pasado, me ha pasado, que pienso que es más la cuenta, güey, y doy también uno de 500, quédate con la feria, y de pronto veo, 225 yo a la verga, me mamé, qué pendejo, le acabo de dar más, más de lo que fue, el producto, pensé que eran 375, 400 bolas, de que a la verga, acabo de, y ya no puedes decir, no, siempre no quiero darte tanto, exacto, de errores así, güey, otro que me pasó, ya último error, y ya voy a volver a hacer una verga, en el siguiente capítulo, pero ya, el próximo capítulo llega, el camiseta sin mangas, mamado, con la bandana, ¿tú le has platicado a Daniela de las laptops? Sí, yo creo, bueno, nunca se le he platicado, pero sí, ya, bueno, lo he platicado, ahorita lo he platicado, nunca le había hecho un voz alta, o sea, nunca, me ha dado mucha vergüenza, la habló ya la, lo que te iba a decir, qué me pasó, güey, y luego lo platiqué con, con varios amigos, y me dijeron, ah, no, güey, no te, no te chingaron, o sea, así es el pedo, llegó una cuenta, y a mí me daba, eran, en el hotel Zafi, estaba con Durden, güey, estaba con, con varios compas, o sea, pero habían pedido ahí, mamá, y entonces, venía la cuenta, güey, y en este, como, que no quieres incomodar, de que ya, yo pago, yo pago, yo pago, y todos, no, no, pero no, sí, sí, ya, y nomás le dije, lo bato, ponle el 20%, y no me di cuenta, que ya traía, el, no sé si el 15 o el 20, y le volvió a poner el, pero es de esas que, realmente te digo, ahí no fue tan error, creo, porque era dada la situación, que si me ponía, voy a revisar la cuenta, ya, o sea, no, no era el momento para hacer eso, era invitar una, no, no, exacto, nada más ahí la pregunta, le puse dicho, ya trae cargar, pero no, sí, no, errores, ese sí dije, chinga, no sé, y ojo, se va a escuchar muy mamón lo que voy a decir, pero ese tipo de errores, justamente le sucede a la gente que no anda contando lo que gasta, y creo que también es un privilegio y una fortuna jalarle tanto, para en una cuenta así decir, no hay ningún pedo, porque normalmente si te falta, o andas muy apretado, si vas a abrir esa cuenta y vas a decir, ay wey, o es más, no ibas a estar en el Zafi, no y en esa realmente, o sea, porque me ha pasado en ocasiones que bueno, que me duela en el alma, pero bueno, la quería invitar yo wey, entonces no me iba a poner, o sea, si me ponía a revisar la cuenta, perdía la oportunidad de invitarlo, yo no sé, y hablar de esto, ahora que mencionas, es solo una reflexión, o sea, yo, yo jamás le voy a dar a alguien un consejo financiero, soy muy desorganizado, pero no sé, no sé qué tengo, aparte de que soy muy chambeador que, que, y si algo aprendí en la vida, es que un día se va a ir, o sea, son siete años de vacas gordas, y siete de flacas, o la vida es una rueda de la fortuna, a veces arriba, a veces abajo, o sea, así vivo, pero, sí siento que hay una forma en la que si eres desprendido, no sé cómo, si eres desprendido con el dinero, vuelve, sí, cuando no eres cola, wey, básicamente, si hay algo, no sé cómo funcione, wey, te soy sincero, no sé cómo funciona, pero cuando estás, y normalmente lo veo, hay gente muy, que piensa que ser muy administrado con el dinero, es la forma en la que hace que venga más dinero, y no es cierto, es justamente el desinterés, es como en el póker, si tú estás jugando, y pensando que cada ficha, te está costando eso que cuesta, exacto, no vas a jugar nunca bien póker, el dinero para mí, es igual, si tú estás, viendo lo que cuesta, cada peso que sale de tu ser, nunca vas a tener suficiente, el dinero como para que te dejes depresado, nunca te va a dejar de preocupar el dinero, exacto, eso es una, está, yo estoy más que de acuerdo, y si estoy de acuerdo también, en que te van a criticar un chingo con este, me van a criticar, me van a criticar, porque van a decir, ah, porque le sobra, pero si, creo yo, que es que, estás jugando la defensiva, en vez de ofensiva, exacto, y al final es eso, es eso, es eso, y te privas de muchas cosas que, que, o sea, ni obtienes lo que querías tener, ni, y el dinero tampoco, como quieras esa cantidad, yo ni siquiera estoy hablando de lo financiero, de llevar un control de tus gastos, eso no lo critico, es la percepción que das, exacto, se te cierran muchas puertas, eso es algo natural, eso es muy humano, de ver cómo es la relación del dinero de las personas, y eso es uno de los primeros filtros que tenemos, para saber a quién queremos seguir tratando, es la relación que tienen con el dinero, es justo lo que te acerca o aleja de las personas, y no, por más que lo intentemos negar, hay cosas que nos molestan, de ver cómo la gente, se comporta, con relación al dinero, güey, para bien y para mal, o sea, si, mandas un mal mensaje, por ejemplo, en una cuenta, en la que quieres pagar exactamente lo que te tocó, y no estás interpretando, que esa se divide entre cuatro, y se pone el quince, y se chingó, o sea, ser así en la vida, también, siempre te va a traer más, de lo que te va a quitar, güey, claro, no sé, es solo, lo poquito que alcanzo a percibir, de cómo he visto gente, que se ha cerrado puertas, por unos cuantos pesos, sí, totalmente, yo también, sí, o sea, siempre he pensado, mandas un mensaje, muy equivocado, cuando te pones en un plan, claro, el mensaje que mandas, en una noche que fue fabulosa, y de pronto en una cuenta, güey, ajá, sacas el cobre, de que, uy, hombre, espérate, sí, esas cosas de que, eso, o sea, que alguien empieza a hacer hasta sonidos de dolor, ¿no? Cuando ven la cuenta, de que, ouch, yo lo aprendí desde muy morro, en la prepa también hacíamos carnes asadas, y siempre era la misma polémica, quién ponía y quién no, güey, entonces, siempre aprendí, que, si bien sí, generar como este, de que, ah, puso no, pero nunca, nunca limitar a quien no ponía, o sea, tú cumples con tu parte, con cómo te gusta hacer, siempre va a volver, güey, y si se pone un poquito más, exacto, o sea, es que sí, sí existe ese pedo, de que entre más desprendido, más vuelve, güey, si a mí me gustaba una frase, que era de un maestro, y de donde estudié, que decía, a ver si lo cito bien, decía, la moneda es redonda, para que ruede, y el billete de papel, para que huele, güey, o sea, no estés pensando, en que me lo tengo que quedar, yo todo, o sea, dale vuelta, no te cuento, hay una entrevista que le hacen a Vergara, cuando tenía vida, que Vergara ha envejecido muy bien, su imagen, Jorge, güey, a mí me parece los mejores directivos, y ayer lo estaba pensando, fíjate, ayer dijo, güey, es extraña, Jorge Vergara, le preguntan, ¿a cuánto asciende su fortuna? Y dice, si checas mi cuenta, tengo 400 mil pesos, todo lo demás está invertido, no mi life, todo lo demás, de muchos millones de dólares, todo lo demás, es que si no da vuelta el dinero, no, no está haciendo nada, está en casa, todo mi dinero está invertido, o sea, te puedo decir, ¿cuánto debo, güey? Y eso, no, no, no nos cae el 20 a veces que, que el dinero esté hacia allá, hace que rebote, o sea, no sé cómo explicarlo, pero es lo poquito que he aprendido de eso, o sea, no, no ser fijado con la lana, nunca, güey, no se puede, y también, como es, no somos nadie para conseguir financieros, pero, esa opinión, meramente, de una percepción, y de hecho viene más del lado, no de los números, como dices tú, ni de cantidades, sino de lo que genera en ti, y en las cosas que te das en la vida, de experiencias y de conexiones incluso, güey, o sea, a mí me ha pasado mucho que mi mamá decía eso, mi mamá decía que, güey, pues lo que tenemos, siempre que algo amerite, que, que lo quieras festejar, o que, o que te quieras dar, o que quieras compartir, güey, nunca hay una razón que te haga decir, güey, no lo hagas, o sea, que te haga sentir mal de que, güey, puta, no hubiera hecho esto, no me hubiera gastado esto, imagínate cómo te sentirías con tu colección de cómics, y de juguetes, güey, si te flagelaras, güey, cada que gastas en eso, exacto, güey, y yo me acuerdo mucho, y lo mencionamos hace algunos capítulos, The Apprentice, pero me acuerdo que lo había, esa sí, la había hace casi 20 años, y nunca se me olvidó, güey, un consejo que decía, ahí Trump financiero, y decía, he visto mucha gente, que al vender el carro, pierde 200 dólares, porque no quiso meterle 20 en lavarlo, güey, o sea, y ese tienes que meter un poquito, para poder que tengas más abundancia, exacto, y gasta, o sea, para, para ganar mucho dinero, hay que gastar mucho dinero, sí, o sea, para amasar grandes cantidades de dinero, tienes que ponerle a dar vuelta, a una gran cantidad de dinero, o sea, no, no funciona nada más de conectar puntos, hay que, hay que invertir mucho, claro, cerremos este podcast, y les parece bien hablando de los árboles líquidos, ¿vieron eso o no? Sí, vi esa nota, güey, de las paradas de camión, que les ponen unas como vitrinas de plexiglas, con, con un líquido verde, donde dejan, si quedan como alga, o no sé, una especie de alga que genera, la cantidad de oxígeno, que generarían, quién sabe cuántos árboles, ¿no? Por cada lugar. ¿cuánto espacio ocupa eso? Bien poquito. Lo mismo que ocupa una parada de camiones, de cuenta con, donde están los pósters de películas, que ponen a los lados de un parabús, como si fueras una pecera, güey, o sea, así chiquito, o así se percibe. ¿Y eso genera lo mismo que un árbol? No sé que cuántos, pero, güey, lo que a mí se me hizo muy loco, no sé si lo viste también, Daniel, la misma percepción, es que vi que gente lo criticaba un chingo, como que no, es donde ya se tomó la decisión, o sea, donde ya no hay espacio, o sea, es nada o eso. Exacto, güey, está con nada la solución. Y nunca han ido por carretera cuando pasan por un chingo de terreno boscoso y dices, ¿y qué pasa si un día nos venimos a vivir? O sea, es lo que platicaba un poco Aldo cuando hicimos el podcast. Siento que está muy estúpida la idea, o sea, suena muy tonta, pero también todas estas complicaciones y soluciones de las que, ¿qué pasa si nos vamos distribuyendo mejor en el territorio que tenemos, güey? Sí, porque no hay, y sé que sí existen planes de conectar y las zonas marginadas y las carreteras hacen eso y se va dando esa urbanización, pero pues hay que acelerarla, güey. Sí, yo sí creo que con tecnologías tipo Starlink se puede dar mucho más fácil ese tipo de migraciones, donde ya es internet de alta velocidad satelital y puedes vivir un bus tamante de donde tú quieras y va a estar la instalación súper fuerte. O sea, que empiece a pasar eso, o sea, que la gente empiece a migrar hacia los... Igual, así me pasó el otro día, venía en un avión, venía viendo así la montaña sin fin de terreno y pensé eso, dije, madres, güey, la casa donde yo me endeudé para quién sabe cuántos años, yo no la podría ver de aquí, güey, o sea, sería imposible verla de esta altura. Claro. Y ve todo este pinche terreno y no hay nada, güey, de que... Y le decía a Cabazos, eso es el otro día, y le decía, güey, si nos fuéramos todos a vivir así, le decía, más allá de Linares, más allá, viviéramos todos en un ranchito a toda madre, así en una hectárea, güey, o sea, pero de que... Y de que sería más barato que acá estar... Apretadísimo. Pero pues luego empieza el famoso, pues, ves que tú... Exacto, exacto. Exacto, ese es el punto crítico. Y que se vayan un chingo para que todos quedarnos aquí. Exacto. No termines un círculo. No, güey, necesitamos así juntar a cien güeyes y hacer así como en Better Call Saul, que quería ser un nuevo país, güey. Está raro, está raro, pero... Tiene sus propios billetes. sí, exacto. Sí, no, y sobre todo necesitas una tienda ancla. Exacto. Para que se vaya la banda. Estás por un Cinepolis. Hay que poner un Sears o un Liverpool. Y ahí es donde ya empieza la urbanización. Nos llevamos el Cinepolis de Garzazada, güey. ¿Qué? Un helicóptero. Piedra por pie. muy bien caro. Con todo y el Sanborn cerrado que tiene ahí al lado. Este en Estados Unidos sí está muy loco, que por ejemplo vas por California y agarras carretera, pero de pronto entras a otro como condado, güey, grandísimo, y tiene todo. Y luego otra vez carretera y otra vez otro. O sea, sí te da la percepción de que no estás en las afueras nunca, sino después conectas con otro lado que está igual de poblado. Acá no es tan común. O sea, de pronto agarras carretera y dices, tu madre, es todo el espacio que no está tan urbanizado acá, güey. ¿Crees que sea de Nuevo León? 99% del terreno de Nuevo León que no está, digamos, poblado presidencialmente. Ya te vas a la zona sur del estado, está desaprovechadísima. No, sí, no, no. Yo creo que sí. No sé si 90 días dices tú. No, yo de 99. 1. 99. 1. No sé. 99 lo que no se está usando. 99 lo que no se está usando. No he usado 1 con... En todo el estado. Del estado. O sea, sí, sí, suena exagerar, pero sí entiendo tu punto de que, güey, estamos en... Yo creo que puede ser un 95, un 95. 95, porque sí, sí entiendo que estamos muy, muy... Sí. Yo voy a jugar la carta peligrosa, yo creo que 50-50. ¿Qué? ¿Qué? Ahí estamos diciendo... Al ir al perro equivocado. Nada más estamos mamando aquí, ahora también eso. 99 y un peso. Super caro. Así funcionan las sociedades, ¿no? O sea, se van expandiendo desde el punto en donde se surge, ¿no? O sea, esto así funciona. No, necesariamente, güey. Cuando se fundó Monterrey, pues eran las 13 familias que venían de bien pinche lejos. ¿Y dónde fue? O sea, ¿cuál es el epicentro? O sea... Monterrey. Monterrey como tal, el centro, o sea... Monterrey. Se me hace que es Santa Catarina. O sea, bueno, no Santa Catarina, el ojo de agua que está en... Perdóname, dije mal. Santa Lucía, no Santa Catarina. Ok. Se me hace que es el ojo de agua ahí donde... Sí. Donde llega. No estoy 100% seguro, pero creo que es por ahí. Pues sí, habría que ver el comportamiento. Y llegan de bien lejos y llegan huidos de que los venían persiguiendo porque, pues, la Inquisición, medio creemos que son judíos y estos güeyes, ¡Ay, güey, sí somos! Entonces fueron... A Santa Lucía. Ponen un co-working, güey, ahí en el centro. Un co-working. Un co-living, güey. Sí, sí, sí. Hombre, después hablamos de gentrificación ahora que fui a CMX. A su verga, güey. O sea, si han visto estos brotes tuiteros de... Fui y me atendieron en inglés. Bueno, en Twitter suenan muy pendejos, güey. Y yo los critico, güey. Hasta que lo vives. Hasta que me dio base y dices tú, güey. A su verga, güey. Sí. Fui a la Condesa. Justamente estábamos ahí grabando un contenido. El Porro con Silverio. Y justo saliendo... Les dijimos a cenar, güey. Aquí caminando a un lugar para justamente caminar, güey. por la Condesa. O sea, está chido, la neta. Es de las pocas cosas que me gustan allá, güey. Cuando estás ahí en el pinche... Hablando de mis centros, pues en CDMX de La Bonita, ¿verdad, güey? Y ya, total, pasamos por un restaurante en donde nos llamó la atención a todos los que íbamos. Eran Jonah, George, Luis y yo. Y haz de cuenta que pasamos y haz de cuenta donde está Gago aquí grabándonos como unas cinco mesas. En las cinco hablando inglés, güey. No te miento. No, mami. En las cinco. Y luego pasamos el restaurante y frente a nosotros dos chicas hablando inglés paseando un perro. Wow. Entonces sí, fue como un momento en mini México que dije, ah, chinga. Sí, ¿en qué momento? Como que sí se siente extraño, güey. O sea, no me... No suaque mi Twitter para quejarme ni ofenderme, pero... Sacó Twitter a Adrián y tomó fotos malditos gringos gentrificadores. Pero sí sé, no te voy a mentir. O sea, sí sentí raro. Sí. fue así como... Te sacó de tu realidad, de la realidad que tenías y la percepción que tenías de estar en tu país, güey. Te das cuenta de lo que cuesta ese espacio. Mild racism, ¿no? El beat de Luis C.K. Ándale, ajá. Te acuerdas el... Que es así como que no es que... No es que me despierta algo negativo, simplemente lo noto. Exacto. O sea, que ha chingado. Exacto. Fue... Es extraño que en tu país... Sí, pero yo lo veo como algo bueno, ¿eh? Es algo bueno también. A ver, es economía simple, güey. Es lo que cuesta ese espacio ahí, güey. ¿Quiénes tienen para pagarlo jalando ahí desde home office? Gringos, güey. No, y aparte, güey, pues chingado, güey. O sea, yo no... Pasa nada. No, no... O sea, está súper mal estar pensando, ah, qué bueno, qué malo, de qué vato. Pues somos humanos, güey. Hermano, somos pinches humanos. Fenómeno, es dinámica. ¿Y qué derecho crees que tienen sobre la gente? Sobre esa tierra, sobre esa persona. ¿Crees que el gringo está ahí porque secuestró a alguien y está pagando con lana sucia? ¿O qué? Pues está ganando Feri. Sí, claro, güey. Así como tú, mexicano, te puedes ir a Punta Cana a vivir. Y yo los güeyes poniendo, México es lo mejor, no sé qué. Y todos, no, es que no conoce. Dice que, güey, está viniendo alguien de fuera y le está dando lo bonito a algo que nosotros... Claro, güey. A veces no le encontramos la belleza, pues no todo se trata de estar en cabrón. No, no, no. Estoy de acuerdo con eso. Y sobre todo en esa zona, todos quieren estar en esa zona. Cuesta mucho. En donde quieras estar, güey, entre más gente quiera estar, más te va a costar estar, güey. Así funciona. En todos lados. En todos lados, chinga, nomás. Ya que lo ves, es de que... Pero para mí, a mí si me preguntas la gentrificación, es la mamada, güey. Esos cringos terminan modernizando, güey. Cosa que, pues los cabrones que quieren pagar 5 mil pesos la renta, ¿tú crees que te van a modificar la fachada de ese lugar, güey? No mames. No, güey. A mí me tocó una vez estar controlando con un compa que... Por eso es que le gusta agarrar muchas... Cagarse con todo el canal en internet. Y en un bar súper fresa, güey, en el centro del barrio antiguo. Así de que... No, güey, es que tú estás toda la verga, güey. Vuelta a todos lados y ya todo gentrificado. ¿Qué pensaste que era este bar antes puñetas? O sea, hace 10 años que, chingos, pensaste que era este lugar, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué pensaste que este Sayu tiene 100 años aquí en Monterrey? Sí, güey. Es una pendejada, güey. Sí, güey. Y aparte también, no sé por qué se empieza a hablar de gentrificación o ahorita, si sobre todo en la Condesa siempre ha sido una zona exclusivísima, güey. La Roma Norte, Roma Sur, el Bahía en Sures, Nápoles, Polanco, ni se diga, güey. Son zonas que siempre han... O sea, si ni siquiera estuvieran pobladas por gringos, la misma oferta y demandaría que el precio se eleve, güey. Es inflación, es un tema de... Pues cada vez hay más cabrones y cuesta más estar ahí, güey. No es un tema necesario. Ahora que les gustó a los gringos, pues ya, güey. Es como... La gentrificación también se está dando en pesquería, güey. Claro. O sea, es un fenómeno natural, güey. Nomás que en el ITAM me están enseñando que es malo todo lo que pasa hoy en día, la verga, güey. No sé dónde, güey. No sé dónde. Siempre pongo ejemplo eso, güey, porque las morras que veo que se quejan siempre dicen, güey, son del ITAM, güey. O de lo más. O sea, pinches progres, mierda. Pero lo que te decía es que esa fijación con estar encabronados y encontrar todo lo feo... También desocupados, compadre. Como tienen... No sé, güey. Para empezar la colegiatura que les cobran ya te indica que problemas de lana no traen, güey. Y sobre todo es eso. Siento a veces que esa gente está bien desocupada, güey. Es eso. Traigo mucho tiempo de saber con qué me voy a enojar, güey. Y es tan chistoso que muchas veces digo... Obviamente hay gente de todo, pero a mí en lo particular la gente que me toca conocer a veces en persona o con opiniones así, siempre son pobres niños ricos, güey. O sea, siempre es gente que niega el dinero de su familia, pero viven con madre de esa misma nana, güey. Sí, sí, claro. Está cabrón. Pinche indignación selectiva también bien rara, güey. Pero mira, los desarmas en dos segundos, güey. Siempre tienen cola que les pisen, güey. Siempre. Sí, 100% de acuerdo. ¿Les parece bien si le damos a romper que ya es algo noche y tenemos que seguir aquí discutiendo más de lo que viene, güey? Sí. Pero bueno, les agradezco un chingo. Estuvo con madre la conversación, güey. Estoy en vera como siempre, güey. No nos vamos sin volver a mencionar que va a estar con madre tenerte más seguido, al menos como una vez al mes, más o menos, estar haciendo estas pláticas. Gracias. Y pues, vámonos al DeLorean. Mandemos a Daniel. Mandamos a mandar a Daniel. Te mandamos a ti. No, vamos a mandar a Bandido, güey. Nunca mandamos a Bandido. Mandemos a Bandido antes de tener tu casa o cuando, carnal. Ándale. El DeLorean, ¿qué te dirías cuando estabas pensando? Platicando por primera vez con el dueño de tu actual casa. Sí, de tener casa. O en general la idea de tener casa. Sí, fue hace poquito. Sí, sí. Sí, no. Sí, exacto. Acabas de comprar una casa. ¿Qué consejo te darías antes de haberla comprado, hermano? Me parece una decisión de las más importantes de la vida, güey. ¿En qué casa quieres vivir por primera vez? Bueno. Bendito de que tuviste la posibilidad. Sí, hombre. ¿Qué te dirías? Y bien agradecido con todo lo que ha pasado. Después de ver lo que conlleva un crédito, gastos notariales, avalúo, de ver lo que se necesita para un medidor. Eso se siente que nunca vas a acabar. Sí, pero vas a acabar. Pero bueno, algún día acabaré de pagarle todo. Pero sí, digo algo técnico muy importante es que revisen si la casa no es de recuperación bancaria. Porque estuve a punto de hacer un error que hubiera sido muy grave, güey. Porque me estaban vendiendo la casa como si no fuera de recuperación bancaria y sí era. Y como quería iba a haber mucho problema y me hubiera dado cuenta a lo mejor no vas un poco más tarde. Pero gracias a un paro, güey, un amigo de la familia me dijo, güey, ya investigué, güey, porque trabaja en un banco. Este, y me dijo, y me dijo, que tela de rematada, güey, no la compres porque trae de que sacaron a los inquilinos anteriores con violencia. Entonces, dijo, eso significa que si estos güeyes demandan, la demanda se puede quedar ahí muchos años, tú la compras, no sé qué, y de repente te la quitan. Si ganan, ajá. Es sobre el inmueble, no sobre la persona que demandaron, porque si no, pues no vas a vender a tu hermano o a tu esposo, ¿verdad? Entonces, eso es algo técnico que era importante de saber y yo no lo sabía, no tenía nada de esto. Sí, Está lleno de casas de remate siempre y ese es el tema de comprarlas. Y el pedo es que esta, por alguna razón, no te avisaban que era, no estaba tan barata, güey. O sea, no te avisaban que era de remate como para esconder este hecho, ¿verdad? No, total. Entonces, hay que revisar este. Sí, es como el papá de Matilda alterando kilometrajes, güey. Ando, exacto, exacto. Es la misma práctica, Sí, y pues eso es todo y también eso que es una noticia muy terrible, güey, que tú dices, ah, con el enganche, con el 10% de la propiedad y es que no, uy, desgraciadamente falta mucho todavía por todas las aperturas de crédito, por todo el desmadre. Comisión por apertura, impuestos estatales. Esa es la fuerte, güey, nadie te la dice. Y de notarios. Cuando solicitas un crédito, tienes que parar impuestos, güey. Pero es un madrazo. Es un gran porcentaje, güey. Cuando tú piensas que traes un enganche, pura verga, no traes nada. A mí me cobran un 5.5% de la propiedad. Entonces, si tú traes un enganche del 10 y dices, ah, no, pues ya traigo aquí el 10, te falta todavía 50% más de dinero. Más gastos notariales. Y más apertura de crédito. Más avalúo. Vale como entre 12 y 15 bolas dependiendo del tamaño de la propiedad o hasta 20, no sé, lo que carga. Pero güey, cuando tú piensas que traes... Ah, que ya traigo para su... No, no traes nada. Te falta un putazo. Es un buen consejo. Pero sí, sí. Muy técnico, pero sí. No, pero sí le va a servir a mucha razón. A mí me está sirviendo en este momento que yo no sabía nada de eso. No, no es un arte, carnal. Y sobre todo cuando pagas el crédito, la banda piensa que pagas el crédito y ya. No, después empieza el proceso para que te liberen las escrituras del banco, güey. Ojalá y me toque vivir ese tema pronto. Necesitas un contacto porque aparte vas a querer llegar a pagar ventanilla y de que... Ah, no, te la hacen porque no quieren que les liberes el crédito, güey. Porque ellos pagan los actos, güey. Entonces también los pagos a capital, banda, cuando piden un crédito, chequen que no haya penalización, güey. Hay créditos que tienen penalización si tú quieres aportar a capital y ojo ahí. hay muchos, muchos... La tasa de interés ni hablar, güey. O sea, todo lo que de morrillo tú escuchabas en los anuncios. Interés de que te valía verga de morro. Ya de grande. Ah, ya, ya entendí. El 0%, ¿qué? El CAT 0% informativo es esto, ¿qué? A la verga. Entonces sí, 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 pero bueno, ojalá, ojalá pidan un crédito porque que pidas un crédito también y que te lo den es un currículum bonito. Pues ojalá y sobre todo me representa algo chido. Terminarlo de pagar, sobre todo. Yo te soy sincero también y para cerrar esto, yo pues fui becado en el Tecnológico Monterrey toda mi vida y cuando la beca, puntualmente la de carrera era una beca de crédito. Entonces yo al salir tenía una deuda del 35% de todo la colegiatura de todo el Tecnológico pues era un madrazo de dinero y yo sabía que le iba a poder pagar a mis papás también y todo y fue también un ejercicio como de mucho aprendizaje donde me decían te va a tocar a ti pagarla y claro, vives aquí sin pagar renta ni alimentos y un añito más te estoy pagando el celular o sea, hubo así muchos paros de mis padres para empujarme que a lo mejor ni inmerecidos pero al final para mí pagar una deuda sí fue así como una pinche liberación de que no son inmerecidos carnal para nada para nada porque aparte ese blindaje es lo que te hace después generar lo que generas esa soltura que te dan los papás a poco a banda le cae el 20 de que ese privilegio es justo lo que te hace ganar si lo aprovechas bien exacto wey que lo sepas usar y tus jefes saben que ese año extra no es y algún día no te están becando wey saben de que le estoy dando veo el potencial que tiene mi hijo y le voy a dar la soltura wey con un año más y cuando se quiera ir de la casa porque me queda claro que te podías quedar hasta los 40 y no te iban a decir nada wey lo que lo que llega a un punto es cuando los jefes tienen la madurez de saber que blindar a tus hijos y un terreno más también les va a apoyar wey para que sus sueños sean más fáciles de conseguir y sean más felices y aprovechar mucho que es una fortuna de tener papás que nos quieran o sea y eso también es la para mí o sea cuando dicen ah el privilegio no sé qué yo digo a mí se me hace exagerado cuando dicen que si el racial que el de la lana pero el privilegio de tener padres que te quieren mucho eso yo digo que si es el verdadero pinche es privilegio es importante y ese es el que nos están metiendo culpa últimamente ya no es un tema de blancos y ese pedo no o sea tú si tuviste unos papás que te quisieron pinche privilegiado pues perdóname pero sí que culpa tengo pero ahora así funciona pues nos vamos muchas gracias por este DeLorean no felicidades carnal felicidades pero pues falta faltan pasos pero gracias gracias está chido ya los invitaría a conocer la casa muy muy pronto a huevo y pues nos aventamos una promoción descarada bamcomunicacion.com b-a-m bamcomunicacion.com esta es la mejor de lo que hacemos si les gustó el podcast si quieren consumir más de este tipo de contenido ya sea en libro en audiolibro en cursos en especial de stand-up en merch en todo lo que tenemos por ahí pues ya saben dónde encontrarnos bamcomunicacion.com suscríbanse al newsletter es nuestro círculo de confianza más íntimo y donde se van a enterar primero que nadie sobre las cosas que vamos a hacer por cierto viene evento pronto que haremos ya tenemos ahí venue medio hablado y todo para el evento del año igual que el que hicimos el año pasado a huevo y bueno nos vamos ahora sí con disco de música te parece si este si se lo sé claro tiene que ser a mí sí pero no un disco de música un disco de música va a recomendar a la audiencia el disco te preguntes como si no te supieras la pinche dinámica 150 capítulos no hablaba al inicio me hubiera preparado no es cierto no el disco el disco se llama no sabes que voy a irme por algo más clásico el disco de division bell de pink floyd que fue el último disco que sacó pink floyd ya básicamente era david gilmour de solista ya sin roger waters ok y para mí es el mejor disco de pink floyd es medio controversial ok voy a escucharlo discaso trae una canción muy chida se acuerdan del discurso sobre hablar que tiene stephen hawking que es muy famoso wey tiene no bueno stephen hawking tiene un speech sobre lo que es el lenguaje o sea el humano cuando aprendió a hablar salió en un comercial creo que de las de ibm o en algún momento me suena me suena eso bueno hay una canción muy chingona que creo que es la última del disco este donde tienen sampleado a stephen hawking hablando mientras está la música de pink floyd de fondo y está muy chida se llama keep talking esa canción entonces trae unos datos chidos de trivia ese disco entonces lo recomiendo bastante se llama division bell la campana divisoria muy bien de pink floyd denle una escuchada está muy chido listo pues nos vamos entonces division bell de pink floyd así es daniel gracias por estar aquí a ustedes amigos nos vamos con division bell de pink floyd por hoy es todo compadres 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 de pink floyd Gracias.